Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se dice mosca muerta en inglés? ¿Cómo se dice mosca? ¿Cómo se dice mosca? ¿Cómo se dice mosca? Así que más adelante te lo cuento todo. Eso que te encanta, te aloca, te fascina. ¿Cómo es? ¿Se vuelve loco o loquito loco? Eso, eso. Pero ahora el que se va a ver loco loquito loco porque piensa que es el único que está feliz y ha pasado la hoja es Paolo Herrero. Pero, pero, videos en YouTube revelan la identidad de quién sería el nuevo novio de la Alondra. Oye, español, ¿no? Te voy a decir una cosa, de repente es encantador, ¿no? Lo más probable es que sí, ¿por qué, ah? No, porque, o sea... No te suena a su pecharro. Es millonario, es millonario. Ah, ya, no es buena gente. Pero a veces la actitud es cauché, a veces la actitud te hace ver guapo. O sea, no te suena a su cara bonita. Vamos a repasar los novios, ¿ya? Miren, en la nota de ahí cuando regresamos vamos a analizar esto. Ya. El zorro. El zorro. Es guapísimo, Cristian. El Paolo. También, Reggio. Que tiene los suyos y mucha gente se muere por eso. Sí. Mario Ribarren. Pero el de hoy o el de Mario Ribarren? El de hoy está mejor. Antes de los canjes. El de hoy. ¿Antes de ti que suelo o antes? No, el de ahora está bien. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Y ahora, él. Claro. Si juntamos las cuentas bancarias, de repente el GAN. No, no creo. Porque Paolo Guerrero de ninguna manera. Bueno, no sabemos. ¿Tú qué sabes? ¿Acaso la gente que está detrás de cámara pueden acceder a tocar el cachacán? Francisco Pancho se llama. Ah, Francisco, pero para los amigos Pancho. O sea, para nosotros no. Para nosotros no, porque no nos conocemos de nada. Pero Renzo es igualado. Y ahora, anda sacando la cancha también. Anda sacando la cancha, anda preparándote. Si más adelante tienes algo, no sé, en el trabajo, un pendiente, un envío, hazlo ya. Separa tu tiempo. Porque hoy viene a responder con todo. Uy. Porque ella también en su calza. Uy. La otra está, dale, dale. Hoy le vamos a quitar esa nariz de payasita. No, a la queca. A la queca. A la queca. Ay, porque ya está muy allá, muy chistosita. Ya muy chistosita y Katia Palma ya se cansó también. Así que además de venir por primera vez al show y hablar de todo, hoy le vamos a dar para que tenga a Joana San Miguel, que ya es momento también de que Katia salga al frente. Y gracias por elegirnos para hacerlo. Lo vemos juntos, por favor. ¿Se acuerdan que vimos a Elito desbordando de alegría? Esa felicidad tiene nombre y apellido. Francisco Alistair Moreno. Nacido en Estados Unidos y de ascendencia española. Este empresario de 40 años es administrador y propietario de una empresa inmobiliaria con sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Lisboa y México. Este exitoso hombre de negocios es el culpable de que Londra se olvide de Pauling. El mismo al que nuestras rodriguistas grabaron en el último concierto de Juan Luis Guerra en Miami. Sí, ese mismo chaval al que vimos chapando con Alito en una discoteca inmobiliaria. Él es Francisco Alistair, el empresario que caminaba de la mano de Alondra por las calles de Madrid. Corazón tenía guardado bajo siete llaves a su amorcito, pero una serie de videos en YouTube de la empresa del español terminaron por descubrir el galán cuarentón de lojiverde. Francisco Alistair Moreno, fundador de la empresa inmobiliaria Clitalia, que ha transformado el trámite de compra y venta de viviendas en transacciones veloces. Soy Francisco Moreno, el CEO y fundador de ClipPiso. ClipPiso es la primera startup en España que ha creado una forma nueva de vender tu casa. Digitalizamos todos los procesos, permitiéndote que vendas tu casa desde el sillón y cobrarla en siete días. ¿Cuándo venderás tu casa y por cuánto venderás tu casa? Este hombre de la empresa inmobiliaria Clitalia, que ha transformado el trámite de compra y venta de viviendas en transacciones veloces. Este hombre de negocios está acostumbrado a dar entrevistas justamente para publicitar su empresa y ampliar su cartera de clientes. En Estados Unidos habían salido alternativas muy similares y que estaban teniendo muchísimo éxito y lo que hicimos fue traerlo a España. Claro, veis el nicho, veis la oportunidad, buscamos qué cosas se están haciendo fuera bien y se traen y se adaptan. ¡Oh, mi gato! Hasta esta conductora de un programa radial se sorprende con el negocio de Pancho. De 463 más los 75 posteriores que cerrasteis, más de 500 millones de euros en Ronda, la más grande de España, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso, Alistair? Bueno, ha sido un proceso con mucha ilusión y con mucha voluntad. ¿Con mucha voluntad? ¡Hola, amor! Con tu voluntad para nuestra caja chica, pues Panchito. Salito, literal se sacó la lotería con ese empresario y encima parece que es detallista. A Londres más feliz en Ibiza que aquí, tal vez. Las callecitas de Ibiza son preciosas, los balcones, las flores, los colores. De viaje en viaje, de concierto en concierto, de playa en playa, produciendo buenas marcas. ¡Uy! A Londres está tembladaza y ahora que lo sabemos, se nos seguirá corriendo. ¡Ah, no, nos hemos visto con un chico en Madrid! Chicos, me tengo que ir, literal, pero... ¿Quién es ese chico? Todos quieren saber, ¿no? Pero si ya saben... Todos cuidan sus churros crudos. Nosotros vinimos con la idea de revolucionar el sector inmobiliario, de crear una alternativa nueva para que cualquier persona pudiera vender su casa y pudiera hacer de una forma inmediata y digital. Francisco tuvo un cargo gerencial en el Banco Santander de Nueva York y en prestigiosas compañías de telecomunicaciones. Hasta que formó su propia empresa inmobiliaria, Esa Lito Ganadasa. Ya nos contarás detalles, chica. ¡Chica arriba, el amor! ¿Cómo te conocieron? Cuéntame. Ya les contaré después. Pero nada, estoy bien, estoy tranquila. ¿Qué es? ¿Tú salientes, tú enamorados? Sí, estoy contenta. Bueno, nada, estoy bien, en verdad. Un beso para Morifuego, Rodrigo, y me encanta su programa. Gracias, Alondra. Celebramos tus gustos televisivos. Desde aquí y también el nuevo amor, el nuevo amor. ¿Qué es tan nuevo? Bueno, pero ya están empezando los sentimientos a florar. Al principio uno no puede decir, cuando después estás enamorada y también te quedas un poco corta y hasta es incómodo que te lo pregunten. Yo creo que debe tener ya bueno. La gente dice, ¿estás enamorada? Sí, y acabas de empezar a salir, ¿no? Y a lo siguiente, ¿tienen planes de boda? Entonces uno a veces también dice, y si digo que no, voy a parecer poco interesado. Si digo que sí, también es como que ansiosa, ¿no? Ya, pero escúchame, este chico ha aparecido desde el año pasado, ¿no es cierto? ¿Qué? Agosto del año pasado, o sea, ya va a tener casi un año. Estoy enamorada. ¿Ah? En mi vida, sí. En un año, en un día, el amor, ya hay amor. Porque al principio hay enamoramiento, pasión, ilusión. Está bien, bueno. Muchas cosas más que tienen que haber. Pero el enamoramiento, cuando ya en verdad pasa eso y empiezas a querer a las personas, aparte de eso, quitando eso, es cuando realmente ves eso. Esa, cuando ya se te pasa el punto de ebullición, ¿no? La osito-osina. Exacto. Cuando ya se te pasa. No me importa, ¿cuáles son las exálogas? Ahí vemos de qué va el amor. Bueno. Como lo dice nuestra sexóloga, que ahorita estaría perfecto que nos dijera, pues, que... ¿Cómo va la osito-osina? ¿Qué pasa está la osito-osina de alo? Claro. Pero mira, se va a sitios lindos. Él, al parecer, es un tipo inteligente, ¿no? En la estapa, sí. Y nadie tiene ese puesto siendo el tonto de la clase, ¿no? No solamente el puesto, sino que es dueño ahora de su propia empresa inmobiliaria. Claro. Y mira, ¿cuántos años tiene? 40. 40 años, y mira, ¿no? Así que... Tiene para más. O sea, es un hombre, es un hombre, pues, que ya sabe lo que... Ahora, a veces hay empresarios, ¿no? Hay gente muy resuelta, y que luego, pues, en la vida real... En la vida real... El emocional. Perdón, en la vida emocional, no, no es este... El mejor de la clase. Ahí tiene que ser el mejor de la clase. Pero tú dices, ¿cómo puede ser, no? Un brillante profesional y todo. Y claro que puede ser. A ver, te lo presto cinco minutos. Claro que puede ser. Sí. Pero así es, porque uno no tiene por qué ser, pues, este... No. ¿No? Eso le pasa a todos. Sí, pues. ¿Tú conoces a alguien que sea completo, así, en la vida personal, en la profesional, en la emocional? No existe. Es por etapas. Hay momentos en que uno sí se encuentra así. El que le está yendo bien en la chamba, le está yendo bien en la salud... Claro, yo prefiero que si no se va a poder cien en todas, sí que se pueda por lo menos más de setenta en las importantes. Es que también eso es lo importante para algunos, la chamba no es tan importante para otros. Depende, lo importante es subjetivo para cada uno. La chamba no es tan importante de tu pareja, porque para unos, el trabajo... No, pero hay personas que prefieren, no sé, por ejemplo, ser mamás, tener hijos, todo lo prioriza muchísimo más que tener un buen puesto de trabajo. No, no, pero tú estás... Claro, pero tú estás... Pero eso es un trabajo. Y eso es un trabajo. Ya, pues eso es a lo que me refiero, laboralmente. Lo que pasa es que no todo el mundo puede hacer las dos cosas a la vez o con quien dejar... Hay una etapa en la que... Pero hay gente que deja de renuncio y lo deja de hacer por priorizar a su familia y su hijo y es válido. Y su prioridad es esa. Pero significa que las personas que trabajan y que se sacan la miércoles todos los días y que no tienen el tiempo que les encantaría dedicar porque no tienen ni la disponibilidad de dejar a sus hijos al cuidado de alguien o de la familia o mucho menos por el presupuesto alguien es profesional, ¿no? Imagínate, pues entonces, sentirán entonces que no se han dedicado al 100% a sus hijos, ¿no? Para mí tienen igual de validez las que... No, eso de validez no está en discusión, pero sí es verdad que hay personas que tienen distintas prioridades. Sí, eso está claro. Hay mujeres que están dispuestas a sacrificar su carrera y dejarla a un lado por ser mamá, criar a sus hijos y dedicarse al 100% y es válido. Ahora, Alondra también ahora se ha ido a vivir para allá y... ¿Se ha ido a vivir? No sé, pero lo anda como... Yo me doy cuenta que Alondra... Y que el trabajo de Alondra es en redes, ¿no? Sí, también, ¿no? Como no sé, también la ayuda, la beneficia en el sentido de que ella... Pero cuando está... Hay gente que me escribe, me es rodriguista, ¿no? Claro. Oye, pero tú te has dado cuenta que Alondra cuando está con Paolo, va y está la vida de Paolo. Cuando está con el zorro, va y está la vida del zorro. Cuando está con... O sea, ella no tiene, no sé, un arraigo, un algo. Ya, pero escúchame, con Paolo sí se nota porque bajó el nivel de chamba, pero ahora creo que ella otra vez ha vuelto a retomar lo que es imagen, modelo y tal. Sí, pues. Simplemente que si no tiene que estar físicamente al 100% acá, pues me voy a esos lugares. Y si lo tienes que estar y la marca te quiere, si la marca te quiere, te trae el pasaje, te lo compra, vienes, haces la sesión y te regresas también, ¿no? Porque a veces pasa. Como negociarán. Bueno, no sé si te convence, porque depende de cuánto te van a parar por la campaña y todo lo que me sale de mil, lo pedazos que no, porque a cada día... Y de repente la negociación es. Sí, por eso. Entonces hay campañas que merecen la pena y regresará para ellas, ¿no? No necesita, no precisa de estar todo el año acá, todo el tiempo, ¿no? Claro. Y de repente no con tanto trabajo hace, con pocos, hace mucho. No tiene 20.000 clínicos. Claro, no, no, eso que hay, claro, hay Instagram que es un mercado de pulgas. Claro, de repente hay esa imagen de 3, 4 al año y... Ni siquiera son pagados, pero de repente ya tiene una o dos marcas o tres campañas que tiene para vivir pues hasta el 2025. Y mira dónde ande, en Monte Carlo, en Ibiza, en Estad, qué suerte, ¿ah? Sí, pues a veces... Qué suerte, ¿eh? Me encantaría tener esa vida. Sí, sí. Claro. Viajando. Y nos dejarías... No, sería nuestra... Viajando. Todo el mundo. Me encantaría. Ah, pero no vas contando, pues, por no... Sí, yo te hago enlaces. O te vas del todo. No, no, hago enlaces. Ah, ya. Te cuento. Ah, ya, me encantaría. Yo estoy feliz de estar viajando. Yo iría en un avión. Bueno, yo... Sí, no creo que te irías caminando tampoco. Yo iría en un avión. No, yo iría en un avión. ¿Avión? Subo o bajo, sí, subo, a cada rato. No sé... Para mí es la... Para mí... Es que me encanta viajar, pero la parte del viaje que menos me gusta es el tema modo avión. Ah, bueno, pero lo que pasa es que como sé que eso me va a llevar a un viaje, ya lo veo todo bonito. No, yo también, y por eso digo, bueno, si no me subiría aquí, ¿cómo hago para llegar, no? Pero es que, ¿cómo te has ido hasta allá? ¿Solo por dos días, sí? Por dos días, o sea, si tienes las posibilidades, ¿no? Yo me diría, sí, si quiero ir a un avión, voy, me como un jodoc y regreso. Feliz. Claro. Es que como... Ya lo vi todo. Ay, acá toco el truillo, ¿ah? Sí que estabas antojada de eso. Ay, pero es que te vayó a que están los carritos de los potos. Para hacer eso por un bodoc, tiene que ser, ¿no? Realmente lo tuyo, bueno. Ay, Rodrigo. Yo te estoy siguiendo la conversación y ahora resulta que hay, Rodrigo. No, no, es que tu cara, tu cara, tu cara, ya. Hablando de... Cuéntame. Oye, Rodrigo, ¿tú sabes que yo cuando salgo con mis amigos, nos damos unos gustos? Sí, yo sé. No te imaginas cómo termino, Dios mío, una indigestión y un malestar estomacal. Tranquila, tu digestión siempre gana, y para eso tengo la solución. Toma Bimucar, calibra el malestar estomacal. La indigestión y la acidez. Bimucar tiene dos presentaciones. Suspensión y masticable. Único en blister y de mejor presentación que el de bolsita. Lo hemos tomado y nos ha ido súper bien. Además de ser muy eficaz, son de ricos sabores y están al alcance de tu bolsillo. Te lo recomendamos. Además, otro dato, es libre de azúcar. Con Bimucar, dile adiós al malestar. Gracias, familia de Europharma. No lo bese, no lo bese, cariño. No lo bese, no lo bese. No lo bese, cariño. No lo bese a la brazo que tengo. Es verdad, es verdad. Párate uno. Ahora mismo. Ahora mismo. Lo necesito. Claro, claro. Claro, por eso de repente te ayuda. Dije, bueno, ahora sí, vamos con Luis Miguel, perdón, es que no entiendo por qué este hombre me invade de esa manera y me distrae, me distrae, por favor, Fernando, hazlo tuyo. Bueno, Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas son fotografiados paseando por las calles de París, claro, ahora Luis Miguel está un poco cambiado, algunas alarmas se disparan, pero él se ve bien, se ve saludable, se ve contento, a pesar de que para algunos esté muy demagrado, esa pérdida de peso no lo haya beneficiado y le haya caído pues ya a sus 52 años, que tampoco es momento de que le caiga ya el viejazo, mira. Paloma Cuevas y Luis Miguel, un paso más en su relación, sus imágenes más románticas en París, la ciudad del amor, hay como Emily Paris, hay sal, la empresaria del sol de México, como nunca los habías visto, de la mano y muy sonriente, mientras disfrutan de un paseo por las calles de la capital del Sena, qué lindo, París es una ciudad romántica. ¡Qué escena! Me ha encantado eso, bueno, ahí, ¿qué más? Qué guapa es ella. ¿Esa ya lo leíste y no? No, eso tú lees, lo que estoy lejos. Paloma y Luis Miguel caminan de la mano en la noche parisina. Ella está radiante y guapísima, reflejo de la felicidad que está viviendo, me encanta eso, ¿ah? ¡La veo! Mira, y el artista está impresionante, muy delgado, en una forma física inmejorable. La revista Hola, asegurándose en su futura exclusiva. Más pasada de mano que le han dado, pero... Pero bueno, ahí está, ahí está, otra imagen. Oye, la novia que... Me ve complicada, claro, ella era embajadora de la Rosa Clara, por eso fue la voz. Mírala, mírala, guapísima. ¿La embajadora de la Rosa Clara? Claro, de la marca. Ahora me queda más Clara, porque si la veo, la veo. Por eso le invitaron a la voz de Rifa de la Rosa Clara. Sí, la veo, ya la veo. Mira, ¿qué más? ¿Hay más? Está Luis Miguel, impecable, impoluto. Eso sí, mire, mire. Más de negro, ¿no? Y mire esa correa que tiene Luis Miguel, a ver, entonces... Yo la distingo, ¿eh? Esa correa. Yo te digo que con esa correa pagamos, pero varios meses de renta. Se le cae el pantalón ahora se pone esa correa. ¿Qué marca es? ¿Tú qué sabes? No te puedo decir qué marca es, pero sí te puedo decir... Porque no tengo idea de qué marca es. Ah, pensé que tenía. Pero ese, pero no, 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 pero te digo que ese material, ese, sí, te digo, esa correa, esa correa no es, este, no la ha conseguido en descuento. En un mercado de pulgos, no. No. Sí, sí, ¿qué tal correa esa? Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué? ¿Cuántos kilos habrá bajado? No sé, unos, este, 20. 20, por lo menos, entre 18 y 20, ¿no? Así está ahora. Y un sonriente, miren, toda la forma. Sonriente, feliz, al lado de su novia, Paloma Cuevas. Creo que como pocas veces lo hemos visto. Bueno, cuando estaba con Areceli también, pero al ser ella una persona más pública. Un poco, ¿no? No, pero, este, ya los dos captaban en su poco. Bueno, estos también en su poco, recién están empezando. Estos quieren tener un año, menos. Bueno, menos, menos, menos. En verdad, oficialmente no sabemos porque se conocen hace rato. Ya, pero igual, no creo, porque acuérdate que a ella le puso los cuernos el marido con una chibola. Ya, pues, entonces... Bueno, sí, ya no sabemos si se pateaban debajo de la mesa. ¿Quién le puso los cuernos con una chibola, qué? El marido de ella, el corero. A ella le puso los cuernos con... Una de 22 años. Una de 22. ¿Y luego a ella qué hizo? Ella le lloró en el hombro a su amigo Luis Miguel. Ya. ¿Y ella con quién estaba? Ella sola. Era el compadre. ¿Y Luis Miguel estaba con quién? No, pero la veíamos con una, Luis Miguel con una argentina, ¿no? Bueno, entonces, al final eso es nadie sabe para quién trabaja y, bueno, ahí está. Hay que tener cuidado cuando presenten a los amigos. ¿Ah? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado cuando presenten a los amigos, dices. Sí, imagínate, ¿no? Porque paraban ahí los cuatro, pues. Claro, ¿no? Yo te lo cuido, yo te lo cuido. Anda nomás, anda tranquilo. Anda tranquilo, ¿no? Tú, tú. Y cuando regresas hay que agrandar la cama. Pero lo que sí creo que ahí sí hay, o sea, al menos parece, como se conocen de este año y han sido amigos antes, podría haber amor de verdad. Como que ya se conocen. Está más fácil todo. Pero, ¿en qué momento tiene que haber nacido eso? ¿En qué momento cambió, dices? Claro. Pero sí pasa. Hay amigos que después te hacen novios. Ah, sí. Solo que cuando, es que hay un, usted sabe, pues. ¿Me ha pasado? No. ¿Nunca? De un amigo no. No, no, no. ¿A mí sí me ha pasado? ¿De un amigo? Sí. A veces pasa, ¿no? Sí, no, es normal. Pero no que están así cuatro o tres. Que nunca lo viste de una manera y de pronto pasa con... Sí, pero ahí fue distinto. Lo que pasa es que Paloma y el Torero, los dos eran amigos de Luis Miguel. Tanto así que Luis Miguel se hizo amigo del esposo de la Paloma, el Torero. Y después el Torero se fue a ponerle los cuernos. Y se le fue la Paloma. Y se le fue la Paloma. Ahora tenemos esta recomendación para ti que nos encanta con todas sus cremas. Como buen peruano. A ver. Ahora vamos a recomendarles algo que ustedes ya conocen. Las riquísimas salsas y cremas Walibi. Las clásicas mostaza, ketchup, mayonesa, ají criollo y crema de rocoto. Pero atención, Walibi también ha lanzado sus salsas súper frescas y novedosas. Como la aceitunesa, que es mayonesa con aceituna. Mayo palta, que es mayonesa con palta. Mayo queso, que es mayonesa con queso. Y salsa vinagreta, que está buenísima. Encuéntralas en tu supermercado o bodega favorita en todas sus presentaciones. Ya lo sabes, salsas y cremas Walibi. La magia del sabor. Gracias Walibi. Son riquísimas. Y de mi vida te boten. La teituna es espectacular. Mayo palta, sí que se diga. ¿Y la qué? Mayo palta. La mayo palta. Ahí, así que fue palta. Y Romanía, que se va la loca. Por cierto, saludos a Romanía, me han sido acordado. Con eso me he acordado. Porque me parece que estoy tan loco, claro. Lo que pasa es que el otro día hemos chateado. Ah, saludos a Romanía. Claro, me he acordado de Romanía. Ahora sí tiene un motivo. Ahora sí tiene un motivo. Ahora sí tiene un motivo. No, lo que pasa es que me pone nervioso el nuevo hombre de la grúa. Por eso me ocasiona todo esto. ¿Es Antonio? No es Antonio. No te das cuenta desde que empezó el show que no es. Yo sí, no tengo ni que mirar a la derecha. Bueno, Andréa Tan Martín está desatada, desatada. Bueno, viniendo de la Soraya, no es una noticia nueva, ¿no? Mírala. Mamá por partida doble en sus redes sociales. Pero para la juerga es Soraya por partida triple. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Andréa Tan Martín está viviendo su segunda adolescencia. Y es que tener a los padres de sus hijas de niñeras los fines de semana le está permitiendo darse tiempo para el desbande. El viernes arrancó en la disco Vale Todo. Con un vestido pegado verde agua, Soraya le sacó hasta el IGB a la noche. Y es que tener a los padres de sus hijas de niñeras los fines de semana. Baila con su Pinky 1, con su Pinky 2 Hasta con el chocolatito que se cruzó por ahí O si no, baila sola y se alucina Anita Pero su juerga no acabó ahí No, mis amores, la siguió el sábado 24 horas después Hasta un Martín, misma chica reality Se apuntó temprano en la fiesta profondos Que organizaba el chanchi Que por cierto, duró hasta la noche Evento a donde llegó con su novio de mentiritas Elías Montalvo A ese evento pro juerga Se apuntó hasta la yaja ¡Ah, Sumare! Andrea estaba empilada Pero esta fiesta le quedó chica Así que la siguió en un concierto de cumbia ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Baila! Oh, mi gato, saltó, cantó, chupó chela de apico y sacó los pasos prohibidos. Pero qué tal la energía de la soraya. Pero eso no es todo, al amanecer del domingo, la San Martín la siguió en una salsoteca de la Victoria. No se dejó ver, pero quemó a sus amigos, que estaban con la misma ropa. La San Martín debe estar súper vitaminizada, que tal aguante, chata. Y eso que unas noches atrás también la vimos en juerga con su amigo Miguel Chevasco, un ex futbolista, ex de la Leslie Show. Pero, ¿y Sebastián? ¿También andará así de juerguerito? Pues parece que ya no. Él está feliz con su compañerita de dietas y ejercicios, una chica fit llamada Sara Reyes. Nos quedó claro que Andrea y Sebastián, separados, la pasan mucho mejor. Ahí tienes a la soraya desatada. Bueno, la soraya desatada vive, desatada nació, desatada seguirá. Está disfrutando de su soltería. ¿Morirá? Está disfrutando de su soltería, al menos sin esconderse, porque antes también la disfrutaba cuando le escribía, por ejemplo, al Pato Quiñones para verse. Solo que no nos enterábamos de las cositas que hacía. Yo sí disfruto mi soltería. No, a ti. ¿Ahí? ¡Uh! ¡Mejor! ¡Ah, Tomé! Ya vienes. Sí, se la pasa... ¡Bomba! ¡Claro! Eso, muy bien. A ver, ¿se la pasa cómo? ¡Bomba! Ahora, lo que sí, ella disfruta es su soltería, pero siempre pensando en cómo generar controversia y tal, porque eso es estar dando ese piquito con amigos del gremio tuyo, o sea, ¿no? Pero ella dirá, ellos serán del gremio, pero yo no. Y como me parece guapo, igual me le estoy metiendo un beso, ¿no? Es como que a mí me digas, ¿no? Imagínate que yo fuese soltero. Y me dices, hay un chico que es guapo, pero es hetero. A mí que me importa, si quiere que le dé beso, lo doy. A mí que no es tan hetero, si quiere tú beso, ¿eh? No, 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 me refiero... Disculpa con todo cariño, ¿eh? ¡Qué inflexible, amigo! Bueno, en ese caso, en ese caso, tú sabes que hay gente que no es ni, 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 como dice, ni chismimus. Entonces, no es más y más ni menos. Pero justo Andrea sale, o se coquetea, o se da piquitos con los de ni chismimus. ¡Qué raro, ¿eh? Pero porque eso enciende la polémica y Apple la necesita. Por eso, pues, por eso, no es que simplemente está disfrutando. Hay un objetivo, pero no es lo mismo que un atractivo. Claro, que pasarla bien. No es lo mismo que un atractivo por alguien, es un objetivo argentino. Por eso digo, está disfrutando de su soltería, pero siempre pensando y que, ¿no? Un poquito más, la doble partida. ¿Cómo se llama su cuento? La partida doble. La mamá por partida doble siempre tiene también su... Y también por partida doble, ella también por partida doble va con los dobles. Claro, ella es todo doble. Ella es todo lo doble, lo disfruta. Sí, a ella le encanta. Claro. Doble. Y mientras tanto, el Sebastián ya, pues, le gusta estar más serio, pues, ya. Sebastián le gusta estar más serio. ¿Es serio? ¿Es de su enamorada? ¿Qué va a ser serio? ¿Es de su enamorada? ¿Ah? ¿Vos sabes que no es serio? ¿Es de su enamorada? Porque ya sabemos cómo es. ¿Ya te acuerdas también de la amiga que salió cuando te había... Ahí salía. No, ahí él salía. Bueno. Ahora yo creo que... No, le tienes fe un poco más que yo, pero no sé. Yo también creo que él está con alguien fijo. Yo creo que él se fija, creo. Fija esta semana y la próxima tal vez. Bueno, el tiempo lo dirá. La tercera no estaría yo tan seguro. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Y como el tiempo dirá también, ¿cuáles son los objetivos de Joana Sanmiguel con esta guerra que ha desatado con Katia Palma? No para de dispararle, ¿no? No para de dispararle. Ahora cambia en Rodríguez, estás en arroba Ruth González L. Yo te digo, una de las encuestas más arrolladoras que yo he publicado en mi plataforma. ¿Del cine? ¿Ya? De diferencia, de forcentaje. ¿De qué lado estás? Ah, ya, ese es. Katia Palma y Joana Sanmiguel. Anda, vota, arroba Ruth González L. ¿Lo tienes ahí como publicación o lo tienes subido como historia? Deja ahí tu voto. El resultado es sorprendente y le tiene que decir algo a una de las partes. Y la otra de las partes... Katia Palma está aquí con nosotros. Bueno, la Katia, toda flaca, rey. Katia Palma estará hoy aquí en el show para hacer su devolución. Está ya cuadrando, está ya llegando a las instalaciones de Willax Televisión por primera vez. No solamente va a cuadrar el auto, sino que va a cuadrar a la queca. Le va a quitar su naricita de chistosa. No, ya muy clown ya, ya muy payasita ya. Ya me cansé. Vamos a sacarnos las dos un ratito. La vamos a dejar. Me cansa también, clown, recuerdo. Y ella también. Sí, ella dijo. Sí, van a dejar las narices. Y se van a ir de narices hoy. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero ella ya está cansada. Así que, en breve, Katia Palma aquí con nosotros por primera vez en el show. Detrás de cada aventura, cada juego y momento inolvidable, hay un papá cómplice y mejor amigo. Por eso, en este Día del Padre, ven, asiste a él y regálale lo mejor a tu cómplice de toda la vida. Hay hasta un 50% de descuento en sacos y hasta 70% de descuento en ternos, camisas y pantalones. En este Día del Padre, en Gría, papá, en Tiendas Él. Siempre, elegante. Gracias, Tiendas Él. Anda sacando la cancha también, porque en breve te voy a contar todo lo que ha pasado con nuestro colaborador, Jordi Martín. ¡Ay, yo estoy preocupada! Haciendo las caras con la Clara Kía y con el Piqué, que por cierto, han incluido a nuestro show como parte de su folio en la demanda que le han entablado a nuestro colaborador, Jordi Martín. Así que desde aquí, un saludo. Oye, la Clara Kía se ha tirado del suelo hoy ahí en los tribunales, ¿ah? Muero por ver eso. Toda la información que me ha mandado Jordi esta mañana, todo lo que me ha contado que ha vivido, de verdad, me siento aterrizándolo aquí a la parándula Lorucha, que es una historia que me parece familiar. Esas victimizaciones, esas denuncias por cosas que no vienen ni al caso, con el afán de silenciar a alguien que... ¿Sabes lo que me preocupa, Rodrigo? Independientemente de que al final le dé la razón a Jordi, tengo miedo de que le hayan dado algún tipo de medida. O sea, que quiero ya enlazarme con Jordi para saber qué ha pasado. Te lo voy a contar en breve, porque además Jordi está con todo esto encima, como compañero. ¡Claro, por eso! Así que bueno, vamos ahora con el gato Cuba. El gato Cuba... ¿Por qué? ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo critica? Cuéntame, ¿quién es? ¿Los usuarios? ¿El público? ¿La tribuna? ¿El pueblo? ¿Enardecido? Así, critica... ¿Por qué piensan que ha pasado esto con el gato Cuba? ¿Por qué se le ha dado así de vuelta la popularidad de la que antes gozaba? Mira. Al final Melisa solo era la villana de una historia mal contada y el tiempo le dio la razón. Resultó no ser lo que creíamos. Una lección más para no creer todo lo que solo se ve en redes. Una seguidora menos. Y el like en este comentario reflejará a los demás. Y ahora mantén la mierda, dice Marcos, este... No mires la nota, este... Así igual que yo. Muy feliz, más que feliz. ¿Cómo quedaron los que apoyaron a... Pónganse su nariz solitos. Póngansela, póngansela, póngansela. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Unos dicen que se le volteó la tortilla, otros lo llaman karma y es que luego de ser idealizado como el hombre perfecto, no solo por Ale Venturo, sino por miles de peruanas. Hoy, tras cortar palitos con la Venturo y salir con su paño de lágrimas, una ex reina de la Newton, lo único que le llueve al gato son críticas. Ahora ya no te creo. Para mí que sí sabías que Melisa ya no quería nada contigo y luego te hiciste la víctima. Pues, y es que hay como olvidar que hace menos de dos años nació el fin gato, luego que Rodrigo fuera adornado a nivel nacional por su ex esposa, Melisa Paredes. Acá no hay ganadores. Tú terminaste con una familia. Lindo, jamás haría daño a una mujer. Mucha fuerza. Grande gatito. Un ejemplo para todos los hombres del Perú, que con uñas y dientes defiende el bienestar de su adorable hija. Eres fuerte, Cuba. Todo Perú te apoya. Lo santo era el hombre soñado para muchas niñas. Todas querían un gato en su vida, pero un primer desliz lo convirtió en perro. Pero sí, salir perreando en piura con otra, lo empezó a bajar del pedestal. Ahí está, pues, su santo. Nadie sabe nada de nadie. No pongan las manos al fuego por nadie. Así que de payasa, porque yo defendía al gato Cuba de la Melisa Paredes. Y ahora este c*** madre sale perreándose a otra cuando su plata está en bola. Ni más defiendo un hombre. Pero literal Ale lo limpió con su perdón. Y cuando pensábamos que Rodrigo por fin sentaría cabeza, no, mi amor. Por gato techero lo mandaron a volar. Y si bien hasta ahí lapidaban a la aventura por meterse con un hombre despechado. Y encima de todo, yo iba a en barretón, si fuera que yo no volvía. El gato volvería a repetir figurita. Y fue captado con una de las ex reinas de la Newton. En situaciones tremendongas. Obviamente las fans enamoradas del menino se le volvieron un menino. ¿Cuántas personas te dejarán de seguir por tu madurez? Las personas que te siguen es por ser buen padre. Pero primero de ejemplo de tu madurez como pareja. Al final Melisa solo era la villana de una historia mal contada. Y el tiempo le dio la razón. Resultó no ser lo que creíamos. Una lección más para no creer todo lo que solo se ve en redes. Una seguidora menos. Y el like en este comentario reflejará a los demás. ¿Qué tan prostito puedes encontrar varias como tu ex si tanto extrañas a alguien con su comportamiento? Busca a las mujeres que solo saben mover el culo. Creo que la gente no entiende que si les escribo J-E-J-E... No es... No es... Los que lo pusieron en ese altar, pues. Los que lo pusieron en ese altar. Los que lo santificaron, pobrecino. Uy, pero esto en teoró con la aparición de un nuevo personaje. ¡El adornado! El supuesto novio de la reina de belleza. El empresario Marcos Malbauer. Quien revela que Yanela Razzuri lo habría engañado con el gato Cuba. Marcos Malbauer, comprometido con Yanela Razzuri. 22 de julio 2019. ¿Qué habrá pasado con la caída de Yanela? ¿Va a meterse con este huev... Esa huev... Yanela conoce... Creo que lo conoce a... A Rodrigo por una huev... Que se llama Salva, de la familia de Rodrigo. ¿Y hace tiempo? Oye, ya estando con Yanela, Salva y Yanela hablaban de ese huev... ¿A qué puedo esperar? Para ella... Para ella... Me pareció un gran tipo. Siempre parece como si hubiera querido conocerlo. Ya lo conoció. Mano, qué joder. ¿Es en serio? En los negocios me van de la... Pero en el amor me va hasta la mierda. Si no caiga usted por amores, debe de levantarse, me dice. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me soñó. Ay, margen del verbo florido de este joven empresario. Marcos decía haber estado hasta el jueves de la semana pasada con Yanela. Y parece que el dinero no fue suficiente para la modelo como la mediática aparición del gato Cuba que la habría deslumbrado. Porque a ver, el jueves no nos ha almorzado a cenar. Nada, le mandé para equipar el departamento. Yo os puedo escuchar. Y estoy bastante mal. En la mierda he cerrado toda la mierda. Y a la mañana, en la mierda, sí, Marcos, no mire esa nota. Al igual que yo, yo no voy a ver la nota. Eso que el otro. Tanto es más, según sus registros migratorios, tienen salida a las mismas fechas y a los mismos lugares. Como para que Yanela no lo desmienta. Vaya joyita que habría resultado la reina de belleza. Por cierto, ¿qué dirá de estos tiktoks que ella hacía y haberla tenido en su fila de favoritas? No hay peor p*** que la arrepentida. Muy peor cabr*** que el que no logra salir del clóset. Y tiktok que colgó a los minutos de que su supuesto ex la echará. Y oh, gato, todo lo que te estás alzando. ¿Te acuerdas que casi lo mismo le pasó a Melisa? Ahora ella ríe y no duda en mandar sus sables con cariño. La Meli está re feliz. Y si bien podría ser porque las cosas en su vida empiezan a tomar rumbo. En algún momento ella fue la vidada y hoy es el gato. ¿Quién pasa por lo mismo? Por cierto, ¿te acuerdas de lo que dijo Aleventuro? Y de encima de todo, yo iba en Marreco y fuera Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo, perdón. El gato Cuba ya tiene a su Georgina Rodríguez Lorcha. Las navidades las pasamos en Turín. Este año... Ah, no, en Manchester. Es que ya fue tanto. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? El tiempo va acomodando a todos y todo en su lugar. Y este es un ejemplo de eso. Al final ha terminado evidenciándose el comportamiento de cada cual conforme ha ido pasando el tiempo, que pasa rápido y que miren los giros y reveses que ha dado esta historia que involucra pues a los Cuba, a las paredes y ahora a esta nueva chica que... ¿Te acuerdas la de ella? La que nos respondía así como perrito de taxista. Esa, esa, esa. Mira, yo no sé, pero yo dudo de que alguien como el gato, al menos hoy por hoy, pueda tener una relación sana. Entonces, con todas las que se involucren, deben de tener cierto grado de toxicidad para que se atraigan y para que a ellas no les importe de lo que esté viviendo o pasando con el gato, igual sean pareja o salgan siquiera viendo la coyuntura y lo mediática que se podría convertir. Hay personas que lo hacen adrede porque justamente eso es lo que buscan también. O sea, no, no, no son, también hay... Sí, y además ya sabemos las formas, ¿no?, que adopta la farándula Lorcha. Este doble discurso del... Yo no soy una persona pública. ¿Por qué? ¿Por qué me acosan? ¿Por qué vienen? ¿Por qué los reflectores están sobre mí? Pero hacen todo lo posible por demostrar, mírenme, aquí estoy. Y luego quejarse cuando las cámaras y los reflectores voltean. ¿Por qué? Porque ellos piensan que solamente va a sacar... Voy a subir de seguidores, ¿no? Voy a volverme popular. Pero eso, ¿no? El pollo viene con papas. Es así, sale así, de esa manera. Entonces... Combo, combo. Exacto. Entonces, cuando ya empiezan a sacarte las cosas que no te gustan, cuando empiezan a averiguarse todo lo que a ti te hubieras preferido, que bueno, si tus dos compañeros del trabajo y alguien de la cuadra no se enteraban, no pasaba nada, ahora te lo ponen a nivel masivo. Entonces, hay gente que quiere fama, hay gente que quiere y busca la popularidad, hay gente que se rodea y se junta y se jodea de todo eso, pero luego se hace la víctima, ¿no? Y... Yo no sabía. Yo no sabía, no estaba enterada. No como ahora, como esta nueva, que ahora tiene aire desde la Georgina Rodríguez, mírala. Soy Georgina Rodríguez. Un buen ibérico para mí significa alegría. No podría vivir sin los ibéricos. Pero por favor, no le digan que el gato Cuba no es Cristiano Ronaldo, porque se puede dar, de verdad, un golpe muy fuerte. Y la billetera, ni nada. No, no, no. Bueno, se dedican a lo mismo. No, bueno, tú, tú créetela y camina por ahí, ¿no? Anda en ese sendero que te hace feliz. Le digo que ese final, ya lo vemos venir, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. Sí. Es guapa, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y es grande, ¿no? Como para... ¿Pato? Me refiero... No, no es ninguna niñita. Ah, ella. ¿No? O para saber... A ella ordenada, al menos. Claro, para saber lo que hace, averiguar, googlear, ¿no? Historial y saber en qué te estás metiendo. Y... Ya está. Serías la tercera en esta historia que hace cambio en el equipo y sufre las consecuencias. Y además... Qué rabitada. Que sí, bueno, entonces, no sé, no nos has pedido un consejo, no sé si lo tomes como tal, pero igual te podemos recomendar, ¿no? Que en este tiempo, por favor, te diviertas, pásatelo vos, disfruta la popularidad. Pero cuídate. Cuídate. ¿Iguales no se quieren cuidar? ¿Tú crees? ¿Sí? Puede ser. O sea, ha visto lo que... Tres hermanitos distintos en un año ya de diferentes... no sé, ¿no? Ya no sé. Ya también el gato, hay que castrar ese gato, ¿ah? Esterilizarlo. ¿Ah? Esterilizarlo. Hay que esterilizar ese gato, te digo. Bueno, y ahora, ¿quién está ya? Aquí llegó ya a nuestro canal, a Willard Televisión. Por el aire de Willard, hoy en Exclusive, por primera vez, y aquí en el show. Gracias por elegirnos, Katia Palma, mírala. Hola, Katia, bienvenida. Bienvenida. Hola, hola, Gigi, ¿cómo están? Encantado de verte. Diverte. Yo feliz de estar acá. Gran show el día de hoy, con, bueno, con todo lo que queremos hablar. Sin nariz. Divertible. Hoy le vamos a quitar la nariz a la queca y eso me encanta, Katia. Katia Palma no la suporta. Me encanta. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Mira, mira, ¿yo por qué soy así? Y mira, escucha lo que piensan de ti. A ver, suéltalo. Katia Palma no la suporta. Tiene, no la aguanto. Katia Palma no la suporta. Tiene, no la aguanto. Tiene, no la soporta. Tiene, no la aguanta. Dice que tus aires en latina fuiste la única que no la recibiste como se merece. Rompió tu foto en cámara. Y bueno, mientras tú haces tu vida, mientras tú estás en lo tuyo, mientras la gente por donde vas te demuestra amor. Y esto no es tu plataforma. Esta es la mía, donde la gente que le gusta el espectáculo, la farando, la farando de la Lorcha Mundial, da igual que le guste el tema, está ahí y vota. Y te digo una cosa, nunca he visto un resultado tan abrumador, además con dos figuras de la televisión, del mismo rubro. Y como dices, tú empezaste con admiración hacia ella. Nunca le has buscado la boca ni la pelea. ¿De dónde viene esta animadversión que hoy dispara bífidamente la San Miguel? Ahora yo te voy a contar todo con puntos y detalles cuando me invites, porque acá estoy que me orino de calor, de verdad. Acá te vas a poner en el frío. Ahora prepárate para el cambiazo porque aquí te vas a congelar. Acá te vas a congelar. Oigan, yo ya les conté que el otro día que estaba haciendo compras, cuando alguien soltuve estornudo, no sabes, todo el mundo ha salido corriendo, algunos hasta se querían meter debajo de la mesa, detrás de la puerta para protegerse. Y es que hoy la gripe es más que malestar. Pero mira, Comprex y su fórmula en polvo de rápida disolución con agradable sabor a limón te va a ayudar a aliviar la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, la congestión nasal, lagrimeos, estornudos, la secreción nasal, el dolor de garganta, los dolores musculares y el malestar general. Ya sabes, Comprex, alivio contra los 10 síntomas de la gripe. Todos estos son los 10 síntomas de la gripe que te he dicho. ¿Cuántos tienes tú o los tienes todos? Ahí tienes la solución en tu pantalla. Comprex Antigripal. Gracias, Comprex. Y ahora, muy bien, Ricardo Stinez ha salvado la situación. Ya lo viste venir, ya lo viste venir. Me gusta, me gusta que estés a la defensiva. A la defensiva, como se maneja en lima, así igualito. ¿Así? Aunque no lo creas. Con nuestras cámaras y micros. Entonces, llamada telefónica ha sido. Pero contestó. Llamada que vemos nuestras cámaras y micros. Y nos contestó. Nos contesta y ahí vamos. Tra, tra, tra. Graba, graba. Agarró el teléfono. Vamos a llamar al Gato Q a ver qué nos dice. ¿Nos contestará? No nos contestará. Por la calle, al lado del padre, se hace loco, no nos responde. Parece la Newton con su reina. Se mete ahí. Pero nos cogió el teléfono. Mira lo que nos dijo. Yo tengo terror a esa familia. ¿Qué? Por el papá. ¿Qué sabes? En todo caso, no tendría por qué tener temor. No, no sé por qué se refiere con temor. Después de toda la avalancha de chongos en los que se está metiendo, muchos porque ya sabemos que no creen lutos, mientras otros son porque, ¿cómo procede legalmente? Rodrigo el Gato Cuba finalmente decidió romper su silencio. Estoy tranquilo y nada más. Pásenle la voz al aventuro, porque estas declaraciones del padre de su bebé podrían sentar un precedente para el día que llegue la conciliación. Y es que Alexandra preferió dejar de hablar por temor a la familia Cuba, algo que le preguntamos a Rodrigo. No sé si le habrás escuchado a Ale, que dice hoy tener terror a tu familia por la manera en que actúan legalmente. Yo sé que, como te voy a repetir, yo no voy a decir absolutamente nada. Ya, pues, Rodrigo, ese silencio no trae tranquilidad en absoluto, solo acentúa el miedo de Ale. Nadie quiere ver nuevamente a Inocente sufriendo por las malas decisiones de los adultos. En todo caso, Rodrigo, ¿no vamos a volver a ver algo muy parecido a lo que pasó con Melissa, en este caso con Ale, por el bien de tu hijita? Sí, definitivamente. El único que se va a perder es el bienestar de nuestro bebé, y ese es el objetivo principal. ¿Escucharon? Dice que definitivamente. Definitivamente. Ay, pero al menos deja entrever que quiere el bienestar de su bebé de cuatro meses, que aún necesita de su mamá, pero dice también querer estar muy involucrado en su crianza. Algo que se ve que está haciendo, sí. Ale, por lo que observamos, deja que Rodrigo tenga un espacio con su niña. En todo caso, no tendría por qué tener temor. No, no sé por lo que se refiere con temor. Tú llevas una buena relación con ella, imagino, o sea, porque vemos que estás yendo a ver a tu bebé, muestras imágenes. Sí, yo iba a ver a mi bebé y eso es lo más importante, ¿no? Que siempre pueda estar cerca a ella, pendiente de ella y involucrado en su crianza, ¿no? Dice no saber a qué se refiere Ale con temor. Bueno, gato, esperemos que seas consecuente con tus palabras y no veamos una historia repetida, donde la única perjudicada sería la niña. Ahora sí, no podemos dejar de preguntarte, ¿acaso le fuiste infiel a la aventura? Él fue este leal y obviamente después de una ruptura, perdón, después de una intuidelidad, una falta de respeto, a la misma embarazada, es difícil porque las cosas vuelvan a ser iguales, ¿no? Y la verdad, yo, yo, yo me quedaba así. No, 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 no. ¿Y qué tienes que decir ante las declaraciones de la supuesta pareja de Yanela Rasuri, la Georgina Lorcha y con quien tomaste té dos horas en la tarde del lunes? Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. La supuesta pareja de Yanela, ¿no? No, yo no tengo nada que declarar. Ya le dije a tus colegas mil y un veces que han ido a buscarme, que no voy a declarar nada, porque sí estoy tranquilo. Y nada más bien. ¡Ah, tu madre! No es por nada, pero escuchamos a un gato cansado. ¿Será que a pesar que se quiere mostrar fuerte, todo le está afectando? Bueno, esperemos que no se repitan patrones. Al menos en estas palabras, así lo ha dejado entrever. Oigan, hay algo que quiero hacerles recordar y resaltar. En el peor, así en el peor de los momentos de Melisa, de la bronca entre Melisa y el gato, ella siempre señalaba de que el gato siempre había sido un buen padre para la niña. Sí. Entonces, que él como pareja sea un desastre, no quita... Que al final, claro que influye el ser un desastre, rebota a los niños, ¿no? Empezando por una separación. Pero, esperemos que en esta oportunidad no haya líos, que todo fluya bien y sigue una conciliación por el bienestar de la bebé. Pero, recuerdo perfectamente las palabras de Melisa Paredes diciendo que el gato sí era buen papá. Bueno, pero quizás según un dato, ¿no? Así del entorno, dice aquí que le quitó la cama, que ha estado durmiendo en la casa de su mamá, donde no tenía dónde dormir. Y que el hecho de que ella, de que haya contactado y apelado al mismo abogado, que Melisa, ha hecho que la familia, ni él, quiera ya conciliar ni saber nada de Ale Venturi, que van a llegar, pues... Pero acaba de... Ah, ¿tú vas a ir por ese camino? Sí, eso es el dato que por el entorno da... El gato ahorita está ahí, al menos en la nota, sale que lo primero que quiere es priorizar el bienestar de la niña. Está bien, eso puede ser en torno a la niña, pero yo te estoy diciendo en torno a Ale, al vínculo con Ale. No, con Ale todo mal. Está muy mal, ajá. No, con la hija es otro tema que esperemos pues que también haya perdido de lo que haya pasado, ¿no? Pero, eh... No, con Ale todo mal, acuérdense. Con Ale las cosas están atravesando su peor momento. Sí, lamentablemente. Y el trato es nulo y totalmente hostil también entre ellos. Me imagino si por toda la forma lo que estamos viendo y para que ella se vaya directo a buscar al abogado de Melis, a ir donde Melis y todo, es como... Y que le diga que tiene miedo al papá. Claro, le tiene terror a esa familia, especialmente al papá. Entonces ahora no quieren tocar ya temas con ella, arreglanlo con los abogados. Y además temiendo pues el mismo abogado de La Paredes para... Sí es un agravante también, ¿no? Para mí, total. O sea, es una manera también de disparar, ¿no? Ya me estoy protegiendo, sí. Pero también hay que... Como no manejamos cierta información, pero sí sabemos, y además hay temas repetitivos como son... Ambas ex-nueras se han retirado con miedo a la familia, dicho por su propia boca, ¿no? Lo estamos acá comentando. Pero supuestamente con Melis... Son deducciones personales, eso lo han dicho ellas. Pero supuestamente con Melis ya todo estaba fluyendo bien. Sí, pero quizás porque no queda otra. Por eso, pero está bien. No hay que saber sobrellevar la situación. Pero es de ser una forma inteligente. Y Melis en ningún momento ha disparado al gato en eso, porque decirme, solidarizo como madre y mujer con Ale, no está pues tampoco... Ah, ya, en todo son malos y los tiran al suelo ellos. Pero ella sabe lo que ha pasado, sabe lo que continúa pasando y sabe lo que ha tenido que pasar para poder lograr una conciliación como la que hoy... Pero ahora entre ellos hay cordialidad. Y eso es lo que menos se debe romper cuando hay un niño de por medio. Nada, ya el amor difícil... Ok, pero la cordialidad es la mejor situación de unos padres separados por el bienestar de la niña. Bueno, y ahora viene esta recomendación para ti. ¿Quieres ser piloto profesional y trabajar en las mejores aerolíneas? Entonces estudia en SPAC, la Escuela Peruana de Aviación Civil, que te ofrece las carreras de piloto privado y piloto comercial. Contamos con instructores experimentados, una completa flota de aeronaves y modernos simuladores. Y ahora puedes estudiar en nuestra sede de Lima y también en la de Pacamayo. Visítanos en la avenida Javier Prado Este, 3040 San Borja, o llámonos al 436-6060 y también al 437-8048. En SPAC tenemos más de 10 años formando a los mejores pilotos. Gracias, SPAC. Y ahora sí, esta mañana se vieron las caras en los tribunales. El Piqué y la Clara Kía han denunciado a nuestro colaborador Jordi Martín. ¿Por qué? Por acoso, por hostigamiento y por una serie de cosas que la Clara Kía hoy se ha victimizado. ¿Por qué? Porque moscas muertas hay en todo el mundo y moscos muertos también. Entonces, esta es la versión moscomuerto ibérica. Sí, la moscomuerta ibérica. ¿Por qué? Porque el Piqué es el pobrecito ahora que no puede vivir por el... Porque donde está, sale de abajo de las piedras el Jordi Martín. Y la Clara Kía dice que llora todo el día, que sufre, que no puede ni ver la calle. Y cuando ve aparecer a Jordi Martín, pues se sumerge en un estrés adicional. O sea, lo que ha coccionado, la mermelada, la ruptura... No. La culpa, ¿quién la tiene? Jordi Martín. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Confíéis en conseguir la orden de alejamiento? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué va a pasar? ¿Confíéis que vais a tener a vuestra favor la orden? ¿Clara, cómo estáis? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Jordi, ¿cómo estás? ¿Estás directo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Tranquilo. Ricardo, Clara, ¿cómo estás? El señor Martín, estamos a dos por él. Pisa aquí, no se eches encima, por Dios. Esas son imágenes de hace unas horas de Piqué bajando de esa camioneta junto a Clara Kía. Llegaron ahí la Twingo y el Casio. A los tribunales, no, esta vez no es Shakira, no es un tema familiar el que lo lleva a los tribunales, sino nuestro colaborador Jordi Martín. Y en esta oportunidad se introducieron los papeles, porque vemos cómo la prensa se le acerca a Jordi para dejarle una declaración, porque él es el protagonista ahora de la noticia. Ahí vemos cómo llega Clara Kía, rauda, ¿no? Y bien peluqueada, no parece tampoco que estuviera pasando por un momento psicológico tan fuerte como el que le escribió ahí, según trascendidos. Ahí dentro, lo que Jordi tiene para... Sí, oye, el Piqué pánico. Sí, que le da pánico, ¿no? Y el Piqué también, que no puede vivir, dice. Que no quiere salir de su casa, que no puede vivir por culpa de Jordi Martín. Que no puede entender por qué esas noticias que pone con esos titulares que le hacen tanto daño. Sí, moscomuertos ibéricos, también los hay, también los hay. Así que eso ha sido, dicen, un mar de lágrimas ahí dentro, ¿no? De exaltación de la ridiculez, ¿no? De que ella seguramente, lo más probable es que efectivamente no esté acostumbrada a eso. Pero si te metes en una relación entre Shakira, o sea, no estás hablando de tu amiga de la cuadra, ¿no? Estás hablando de un ídolo del fútbol, una ídola, y una ídola de la música. Entonces, ¿qué pensabas que iba a pasar? O ellos también, como Piqué, quizá, ¿no? Según esos trascendidos, siempre ha mirado a Shakira como así, ¿no? La cantante latinoamericana, que ahí los panchitos la quieren, pues, ¿no? Así, los sudacas, los sudacas, los sudacas. Para los sudacas ella es una ídola, la verdad. Sí, pues, no mamá, le habrá dicho ahí la mamá, porque ya sabemos cómo se manejan ahí, ¿no? Entonces, no habrán pensado, no sé si saben la repercusión, o verdaderamente en algún momento repararon en quién era esa persona que quizá ellos subestimaron y cuánto la quiere el mundo. No solamente este lado del mundo, sino el mundo entero. Porque Shakira yo creo que ya ha dejado de ser un referente latino para ser una cantante del mundo. Claro, claro. Hace rato, ¿no? Es una de las cinco cantantes más populares del planeta. Entonces, ella, ¿qué es latina? Así es la cosa, no es la latina, ya es al revés la cosa, ¿no? Ya está al nivel de cantar con las más grandes de la música. Entonces, Piqué se va del fútbol y lo que le queda también ahora es esta estela de lo que está pasando con su familia. ¿Consecuencias? Una consecuencia. Y si ella es indicada como la culpable, hay una canción en alusión a ella, y esto se está viviendo, lo que hace un paparazzi es ir en búsqueda de la información, de arrancar una declaración. Y Jordi es un apasionado de lo que hace. Jordi va, busca, mete micro a donde haya que ir para ser el primero en traerte la imagen, el primero en traerte la información, el dato. Entonces, eso resulta incómodo. Además, es una persona que tiene más de 15 años detrás de ellos. Los conoce, sabe sus movimientos. Entonces, maneja información privilegiada que Jordi, perdón, que Jordi no, que Piqué y que Clara Kía preferirían que nunca salga a la luz. Hay muchas formas. Algunos, cuando no pueden usar el arma legal para difamación porque no la hay, porque no están mintiendo, se valen. Pues como aquí en la farandura Lorcha, en el Ministerio de la Mujer, lo que sea. Siempre que sea posible callar, silenciar a alguien que resulta incómodo. Y Jordi lo es, y mucho. Y Rodrigo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la mamacha, que en su programa donde ella produce, se burlan de ella y ahí sí le da risa. El mismo Piqué con su amigo, el socio, ese que tiene un podcast y tal. ¿Cómo se llama? Ibai. Ibai. Ibai se mata de risa. Se dobla de la risa. Cantan y ahí bromean con todo eso y tal. Pero no, solamente lo que Jordi hace es lo que le molesta. Ellos sí, los otros no. Bueno, ahora hay una influenciadora, ¿no?, que reveló una experiencia que ella tuvo cuando salió con Piqué. Vamos a verla. Luego también en otra ocasión, también preguntaron por Piqué y yo dije que me caía regular. No es una persona que me transmita confianza. Una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita de no sé cuándo años tendrá, tendrá mi edad, y lo deja todo, se divorcia de su mujer y hubo el escándalo que hubo. A mí no me transmite confianza. No me transmite confianza. Y aparte que yo, en ocasiones que he estado con él, para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también lo voy a contar. Pues una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal, porque, pues no sé por qué, porque le pareció correcto, y entrar a prácticamente ciento y pico de velocidad en un parking. Y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle, mira, no puedes entrar así en el parking. Le contestó de una manera, o sea, sí, vale, genial, cómprate un amigo, no sé qué, no sé cuándo. Y yo diciendo, por favor, que me saquen de aquí, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No me lo podía creer. Una vergüenza. O sea, me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. O sea, creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Bueno, apunta a las mismas formas y maneras que ya se saben, que ya trascienden y que el entorno siempre dice. Una persona prepotente, una persona un poco pensante y que cree que se lo merece todo y tiene estas formas ante los demás. Solo una pregunta, si Piqué hubiese sido educado y buena gente, ¿sí seguía saliendo con Piqué? De repente, pero esas cosas son alertas rojas. ¿Piqué es casado? O pareja. Ahí voy. ¿Cuándo salió con Piqué? Yo dije, por eso te digo. A todo eso. A todo eso. A mi influenciadora. Claro, a mi influenciadora. ¿Cuándo saliste con Piqué? ¿En qué momento? Porque tiene 13, 14 años. Ella hace 13 años. Uno con la claraquilla de que se fue. Y tú hace 13 años estabas, no sé, en el colegio, en el tercero grado. ¿Cuándo estarías? No sé. No tenía esa personalidad. Sí, ¿no? ¿En qué momento salió? Bueno. Por eso digo. Bueno, vamos a tratar de no pensar en eso. Y enfocarnos en los malos tratos de... Y enfocarnos en lo que está diciendo. Porque si no, ahí abrimos como es que un melón. Sí, sí, sí. Exacto. No abramos ese melón. Vamos ocupados. Vamos ocupados ahorita con esto. Y vamos a ver qué gustos unen a la Shakira con este múltiple campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, por ejemplo, algo de los deportes también, algo de la música y aspectos que no conoces, que pueden estar más cerca de lo que parecen. Mira. Hace tantas saliditas de Shakira con el piloto Lewis Hamilton, nos preguntamos si el siete veces campeón de Fórmula 1 es el idóneo para la Shakira. Al menos nos preguntamos que tienen muchos pasatiempos en común. A los dos les gusta surfear. Y mira, señal que compartirían las olas. Y si no hay olas, ya saben, Shakira las hace. Si no hay olas, se hacen. Ven, Lewis también es surferito. Incluso ya habría surfeado juntos, sino que los vivazos no los subieron. Pero como Ojo de Muca no se equivoca, nos percatamos de que en el video que subió cada uno en sus cuentas, era el mismo lugar y hasta las tablas eran iguales. Uf, pero tienen mucho más socios en común. El chico cuando no está vestido para correr Fórmula 1, hace de todo. Y su deporte favorito de Lewis es el tenis. Mírenlo, ahí juega con su papi. Y, oh, coincidencia, miren a Shakira. También le gusta ese deporte. Pero antes de seguir con más afinidades que tiene la pareja del momento, vamos con Madifer Centeno, especialista en lenguaje corporal. No se nos diga si en esta foto donde Shakira está cenando con el piloto, ve algo más que una amistad. Es que ve la mano, me pone. Está vestida como para una cita, ¿verdad? No para ir al súper. Son puros hombres. Si aquí hubiera una gran pasión, queridos todos, tendría que estar las dos cabezas buscándose. Y la sonrisa de Shakira en esa instantánea, según la especialista, dice que se trataría de una sonrisa social, en pocas palabras, de compromiso. Pero a mí no me parece que esto va a ser prueba plena de absolutamente nada. Tal vez se esté dando oportunidad, tal vez, pero eso no es una relación de pareja. No parece estar convencida de iniciar una relación. No es una expresión de enojo, es una sonrisa que se le conoce como sonrisa social. Vemos una ceja ligeramente levantada. La especialista dice que si estuviera templadaza, Shakira tendría que sonreír como lo hacía con el adefesio. Ay, que diga con Piqué o con su ex Antonio de la Rúa. Entonces es muy diferente. Shakira enamorada, porque mira, aquí estás con Antonio de la Rúa. Y ve nada más la sonrisa de ella en esta relación de noviazgo que tuvo. Pero bueno, quizás recién están calentando los motores. Ya dijo el piloto que está soltero hace mucho tiempo y que quiere una latina en su vida. I need to find myself in the latina. I need to find myself in the latina. Yeah, yeah. Incluso se dice que tuvo un detallazo el piloto, que ha sido obsequiarle el atuendo que Shakira alusiona a Fórmula 1 en España. Ahora tú quieres volver, si tú no te anuncia. Que es nada menos que la marca Versace. Y el atuendo sería de la colección Vacanza de la cantante Dua Lipa. Justo hace un par de semanas, ¡oh, otra coincidencia! El piloto estuvo en ese desfile. Es más, posó con una tela Versace en Dua Lipa. El piloto es amante de la moda, aunque ahí sí no coincide con la Chucky, que muchas veces no la chunta con sus looks. Pero esta es otra pasión del morenaje Lewis Hamilton, que sí podría atraer a la barranquillera. Le fascina hacer música. Toca guitarra. Y toca el piano al igual que la cantante. Enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Pero las cosas no son siempre como así. Si llegan a buen puerto, ¿no veremos a Esploto tocando el piano con Shakira en otro acróstico de la cantante? Todo es posible, sobre todo, y ya vimos, que tienen muchas cosas en común. Mientras los dos sepan lo que están haciendo y a lo que están jugando, todo bien, ¿no? Yo creo que... Al menos cosas en común tienen. Cosas en común tienen, pero puede ser que la estén pasando bien. También puede ser que... ¿Y qué tal si ellos se juntan para también tienen algún proyecto en el que puedan...? Ah, no, no. ¿No? Ah, no. Ahí te están gileando también. Solamente eso. Para mí es tan giloso. Solo eso. Ahí no existe otra posibilidad. Ah, de repente sale a raíz de... Pero no es que empezó como. Yo para mí ahí gileo. Sí. Sí. Ahora, cosas en común tienen y bastante. Mira, sí. Los dos recontra deportistas y hábiles en lo que hacen. Músicos. ¿No? Millonarios los dos. Millonarios, sí, es verdad. Famosos. Tienen mucho en común. Pero esa sonrisa que dicen los que saben, ¿no? Interpretan el lenguaje no verbal. Que Shakira está así como que no hubiese tomado su bimucar. ¿No? No, 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 no. No, entonces, mira, ¿ves? De repente ella no quería posar para la foto, pero ella no va a decir, no, no quiero, ¿no? Dijo, ya, pues tómeme la foto. Y, y... Pero no significa que no quieres. No, no, si no quieres, tú agarras un avión y te vas ahí, te paras en palco, te vistes de Versace. Y ahí en la foto ya es la consecuencia. Es que eso es después, ¿no? De lo de la Fórmula 1. En una cena, pues ya es ya más implicada, ¿no? Solamente se fue a la Fórmula 1, sino se fue a cenar. Y no tenemos más fotos porque no somos colchón, pero ¿quién sabe? ¿A la discoteca fueron? Sí, se fue a la fiesta donde estaba el Michael Duhm, Catherine C.Jones, Kinga C.Jones, los jugadores del cielo. Eymar, creo, ¿no? Mbappé. Eymar, ¿no? Y de ahí se fueron... ¿Ah? Mbappé. También. Entonces... Que no le entiendo. Mbappé. Allá. El francés. Ya, ya, ya. Ahora sí, pero... El que salía con una modelo que era transgénero y hicieron... Ya, 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 me acordé. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. ¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto durará esto? No lo sabemos. Que dure lo que dure. ¿Pero qué importa eso? Que lo disfruten. Si la vida, uno nunca sabe en qué momento se va, se termina, y uno tiene que tratar de pasarla lo mejor que puede, la mayor cantidad de tiempo posible. Y ellos la están pasando bien juntos. ¿Qué importa que sean? ¿Cómo se llame eso? ¿Y cuánto va a durar? No, no, sí importa. Bueno, sí, sí. Si me dices que ahorita es su novio, sí importa. No, no, ahora que no se sabe, pero que hay un gusto. Ah, sí, que lo disfruten. Hay un tiempo que a veces no se sabe cuánto puede durar, o ahí queda también, en el que uno piensa que las cosas van a cambiar de color, ¿no? Los de rebote, no, no son los que... Aparte, qué difícil debe ser salir, conocer y hacer todo con toda esta presión mediática. A ella le importa, a ella no le importa. Y ella también está acostumbrada a eso porque siempre lo han manejado de eso. Ya se reveló, Shakira, que la vean con el basquetbolista, con el otro, con él, no le importa. No, pero es que también porque ella sabe realmente por qué va y no va a estar desmintiendo cada cosa que se diga de cada acompañante que se ponga al lado en la foto. Sí, pues. También. A mí me parece bien, Shakira ahorita está soltera, que la pase bomba, si le gusta acá el amigo. Y ella tampoco desmitió, aunque los trascendidos así han dado, ¿cierto?, de lo que pasaba con la casa y ahora ha vuelto y se ha instalado. Por eso, ¿eh? Con todo y maleta. Con todo y maleta. Que está aclarando. 20 para ser exactos. Claro. De repente ahora va a decir, no son 20, están 15. No quiere aclarar, pues. Y ahora Shakira, de Barcelona, se ha ido a Cartagena. ¿Por qué? Porque han operado a su papá y donde están sus padres, ahí está ella, como tiene que ser, mira. Apenas tres días ha estado Shakira en Barcelona. La cantante que aterrizaba en la ciudad con Dale el domingo, ha abandonado España este miércoles, acompañada por su hermano sin revelar el porqué de esta repentina e inesperada marcha. Tal y como deslizaban fuentes cercanas, el regreso del artista a nuestro país, dos meses después de su mudanza a Miami se debía a que Shakira quería estar cerca de sus pequeños por si la necesitaban durante los 15 días que iban a pasar con su padre. Esta información unida a las 20 maletas con las que la cantante llegó hizo que todos diésemos por hecho que se quedaría en Barcelona por lo menos hasta el 19 de junio cuando Piqué le devolvería a los niños. Sin embargo y sin previo aviso, Shakira abandonaba esta mañana el domicilio familiar y se dirigía al aeropuerto, donde tomaba un vuelo rumbo a un destino por ahora desconocido. Muy discreta la colombiana, tan poco aclarado si esta marcha se debe a Luis Hamilton, con el que se han acrecentado los rumores de Afer después de cenar juntos el domingo tras apoyarle en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Lo que pasa Rodrigo es que su papá es mayor, ya sabemos que no se encuentra muy bien de salud, entonces a las personas mayores a veces, a las jóvenes también, de un momento a otro salen cosas de salud, entonces ella agarra un avión y se fue donde su papá. Ahí lo vemos en una imagen en el aeropuerto, ¿no?, al lado de su hermano Tonino y dice ahí el tiempo, está exclusiva, dice, otras ciudades, Shakira llega a Cartagena para cuidar a su padre tras operación quirúrgica. William M. Barakchadit será intervenido en la moderna clínica de Serena del Mar. ¿Los papás de Shakira no estaban en Barranquilla? Sí, así nos, esos eran los últimos trascendidos que tuvimos, pero al parecer, qué sé yo, será en Cartagena donde estará el médico adecuado para el tipo de intervención específica y exclusiva que requiere el padre, seguramente han buscado lo mejor y es ahí donde lo encuentran, ¿no? O se encontraba ahí, bueno, no creo que haya estado de paseo, ¿no?, por el estado de salud del señor. Bueno, ahí está entonces, llegando, la estás viendo en tu pantalla, al lado de su hermano Tonino, la ciudad es Cartagena, es decir, ya dejó, a pesar de que llegó con esas 20 maletas a Barcelona, ya está Shakira en Cartagena para atender todo lo relacionado al postoperatorio de su padre. ¡Atención Lopeza López! Ustedes ya conocen la calidad de Lopeza, que te brinda una amplia gama de productos en diferentes presentaciones, como su sola pera, donde puedes encontrar tus clásicos condimentos de siempre, condimentos enteros y salsa Lopeza. Con Lopeza añade más aroma, sabor y color a tus comidas. Lopeza, el verdadero sabor peruano, encuéntanos en Plaza Bea y Autoservicios. De la naturaleza, su besa, solo con quien, dírtelo fuerte, con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. Bueno, ya llegó, ya está aquí Katia Palma. Pero antes de invitarla a pasar, vamos a ver esa nota que Johanna San Miguel reveló por qué la detesta, la ningunea y hasta rompió su foto en directo. Mírala. El que tal no me da soporte. ¿Qué no la tratabas bien a Johanna San Miguel? Saca tus conclusiones, nada más. La bronca de narices rojas recién empieza. Johanna San Miguel ya dijo que no soporta a Katia Palma, pero esto ya se sirvió de control. Miren, que la odio, que me cae mal. ¡Tú andas a Miguel! ¡Que la causas! No, chata, ¿qué vas a hacer? ¡No la vayas! ¿Tú estás viendo Canal 4 ahorita? No, estoy viendo la novela, una novela. Johanna San Miguel ha osado romper tu foto en televisión. ¿Ah, sí? Bueno, no sé, pues ya. ¡Que la causas! No, 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 la gente quiere saber. No, ¿qué está ocurriendo? Ella, Johanna San Miguel. ¡Ya, no, tíres, el diablo! Pido la renuncia a Johanna. ¡Esperamos que haya Palma! ¡Esperamos! Debe ser el huevo, Luis. ¿Qué? El huevo de año que viene. No me trató de lo mejor cuando yo estuve en la tina y creo que, bueno, de todo, o sea, en realidad, yo no tengo nada en contra de ella, pero sí, a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda, no me sentí bien. ¿Catia Palma o María Pía? ¡Maria Pía! ¡Catia Palma no la soporto! ¡Ni un poquito! ¡Ni un poquito! ¡Ni un poquito! O sea, ¿qué es tratar mal para ti? ¿Qué es empujar? No hablarle. Es decir, ya, todos almorzamos menos ella. Nadie le da... Eso es tratar mal, ¿no? Entonces, yo también soy un interrogante, pero bueno, cabrón, pues, lo odio, pues, ¿no? Si Katia no entiende, imagínense nosotros. Esa es mi posición. Cada una me imagino que tiene la suya. Esa es mi... Eso es lo que yo viví. Cada persona tiene su historia. Y sí, así me sentí yo. Nunca, nunca me ha pasado eso en mi vida. Y sí me pasó con ella. Pero siempre hay una primera vez con la que no te llevas con alguien, ¿no? Ya, yo, en general, con las personas con las que he trabajado, siempre me ha llevado muy bien. Pero no. La conocía porque había estado en... O sea, porque fue de las monjas. Pero no, no te... O sea, la conocía. Pero ya, cuando fui a trabajar allá, no, la cosa cambió mucho. O sea, no es tan importante. Creímos que se llevaban bien, pero de brome. Es de broma. ¿De tigresa? ¿De tigresa el viento? La teñida. La teñida. ¿Muy bien? Y le queda muy bien. Se resalta su color. Y le resalta. ¿Resalta su edad? Oye, alucina... ¿Qué? Alucina que me siento burra, alucina. No, no te sientas burra. Gracias, amiga. Eres burra. No tengo malos recuerdos, ¿verdad? O sea, olvídate. Sí, sí, yo la trataba mal porque había seguido dos años en el canal. Parecían pinkies y luego de esos dos años, la chaca volvió a la conducción de EEG y el reencuentro fue inevitable. Obviamente, la actitud de Johanna la delató. Están acá las tres pujitas zorritas, sorbete y sorrento. ¡Oh! ¡Este, este, este! ¡Ja! ¡Qué poquita de pataclón! ¡Sorpresa! ¡El personaje, Felipe! ¡El personaje, Felipe! No se odian. ¡No se odian! ¡Ay, la mami! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan la música! Uno se puede enterar sola. Uno, 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 cada su propia tumba, a veces, cuando ya es una cosa obvia. Y yo no me voy a tomar el tiempo de llamar y preguntarle, oye, ¿qué pasó? O sea, porque yo estamos viejas ya. O sea, yo he admirado a todo el eléctrico pataclón toda mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé de qué está hablando, de verdad. Debe ser el huevo, pues. ¿Qué? El huevo de año que tiene. Y Katia, ya está con nosotros aquí, pero primero, Carito ha llegado con esta recomendación. Presta atención, porque de verdad es una maravilla. Así es. Estamos miércoles del lanzamiento y les tenemos la mejor opción para regalar a papá. ¿Qué te parece darle un regalo que sí o sí va a usar? Se llama Sure Fit Bell y es la correa dos en uno de Quality Products, con material altamente resistente. Pero lo que tiene esta correa en particular es que te permite tener dos diferentes estilos en una sola correa, Rodrigo. Es una maravilla. Oye, pero escúchame. Tú te puedes ir de viaje y me estar llevando una para la ropa oscura, una para la ropa clara. Mira, reversible. Además, mírale, vía, qué buena. Mira, mira, mira. Mira. Es de puro cuero, de 100% cuero, que así la tienes por un lado así, le das la vuelta y por aquí, de color negro. Mira. Ahí está. Y un detalle en particular. Mira los acabados, mira la calidad que tiene esta correa y la comodidad que ahora te vamos a contar que te va a ofrecer para ti. Qué buen regalo, Carito. Un súper regalo y además tienes la facilidad de que ya no tienes que estar haciendo los huecos a la correa, porque generalmente cuando uno tiene una correa, en la parte de los huecos cuando subes y bajas de peso, se va marcando y eso va dañando la tendencia. La comodidad también cuando estás mucho rato sentado. ¿Cuál? También te provoca desajustártela un poco y todo y acá es de manera fácil, rápida, cómoda. Así es. Y aparte, mira, qué tal look que te da. Es linda, ¿no? Súper linda, un diseño minimalista, pero a la vez muy elegante, que te permite tener los looks perfectos en cualquier momento. Dos en uno, altamente resistente. Y mi maleta va a estar para mi próximo viaje de todas maneras y mi cajón también. Me encanta eso, Carito, porque mira, por un lado estás así, ¿no? Por un lado te lo pones así y de ahí le das la vuelta, la hebilla, le pongo otro tono de ropa, creo que con la que tengo puesta ahora me queda mejor este color. Ahí está, mira qué bonita queda. Con esta, ahí está. Perfecto, Rodríguez. La poneta a la altura que tú quieres, ta, 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 y ya está. Y si algún día te la quieres poner con ropa oscura, le das la vuelta, la hebilla y está genial. Carito, qué maravilla. Así es. Por eso en este momento quieres tener la correa que se adapta perfectamente a ti, que va a combinar con lo que tú quieras, dos en uno. Bueno, pues atención, porque traemos un precioso para ti, Rodrigo. Llámanos al 203-4050. 203-4050 es el número que tú tienes que marcar ahora para este productazo. Tenemos descuentazo para ti. Descuentazo precioso, Rodrigo, porque se valdan solo 89 soles, Rodrigo. 89 soles, si nos llamas ahora, ¿en dónde vas a conseguir una correa, un cinturón de estas características, de este nivel de calidad, con este acabado que se vea tan lindo, que sea como dos por uno y que sea 100% de cuero? No existe. Así que ya lo sabes. 203-4050. 203-4050. Nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality mejoramos tu vida. Carito, 89 soles. 89 soles es el mejor regalo para papá. Sí, de verdad. Por supuesto, apresúrate, pero no podemos ponerse un edad disponible. Mierda sin grud, mierda. Pero ya lo sabes. Tú nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Y ahora me lo quedo también, pero porque así va a bajar ella. Así va a bajar ella. A quitarle la nariz. A quitarle la nariz porque ya está muy chistosa. Ya está muy chistosa la queja. Ya está muy chistosa la queja. Y Katia Palma ya está cansada también. Así que le hemos invitado para hablar de eso y de todo. Bienvenida por primera vez en nuestro show, Katia Palma. Buenas tardes. Qué bonito recibimiento. Parezco muñeca de caja. Que tú eres un minuto. Que bajen las piernas. Huele infierno este set. Hola. Gracias por venir, Katia. Gracias. Bienvenida. Oye, qué lindo está el set, ¿eh? ¿Te gusta? Si no fuera por la otra no estaría acá, mira. Caramba. Mira qué chistosa, Katia. Encantados, ¿sí? ¿Por qué me han invitado tan tarde? No sé. Él, 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 ahí está. Tu amigo, tu amigo. Escúchame, Katia, no tienes que hacer una pasarela primero, ¿ah? Sí, gracias. Por favor, primero. Katia Palma. Es mojadel, se cree. Me acabo de comprar una fajita en Wallet, ¿eh? Muy bien. Ahora, ahora te la llamo. A ver, por favor. Una música, por favor. Por favor, luces, cámaras y acción. Acabo de la fiesta. Ahí está. ¡Eh, eh, eh! ¡Este gatito! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, no ponches la debilidad de uno, por favor. No, está muy bien. Katia. Gracias. Oye, gracias. Gracias por la invitación. Qué divertido. Katia, tú estabas como siempre, ¿no? En la tina, feliz, disfrutando de para lo que has estado ahí, ¿no? Lo que era tu función. Lo primero que tú pensaste cuando te dijeron, va a venir Joana, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste en ese momento? Yo voy a contar toda la verdad, Rodrigo. En el momento que Mari Carmen se retira del programa porque estaba embarazada y quería dedicarse a su hija, Ricardo va a mi casa y me dice, oye, estoy pensando en Joana para que venga a acompañarnos. Y lo primero que dije fue, qué chévere. Porque era una persona que, bueno, es, todavía no muere. Es una persona que toda mi vida yo he admirado al elenco de Pataclau y se lo dije a Maricucha y que todos son un referente para hoy en día hacer lo que hago. Y yo dije, qué bacán, qué paja. Va a venir a sumar al programa, va a venir sin ningún anticuerpo de tu panada, al contrario. Pero no pensaste también, o sea, muy aparte de la alegría y la admiración que le tienes y todo, humanamente no pensaste, ok, pero tenemos un perfil parecido. Parecido. No, parecido, cada uno tiene una esencia totalmente distinta, pero un perfil parecido en cuanto a lo que ofrecen al público. Exacto. Entonces, también es como dos de lo mismo en algo de tres. Ya, te voy a ser sincera. No se me pasó por la cabeza porque el humor tiene varios, varias, o sea, así como hay chicos que hacen cómicos ambulantes que no es mi humor o como JB o como Carlos Álvarez. Pero si se supone que querían reemplazar, entre comillas, ya sabemos que no hay reemplazo en sí, que Maricarmen Marín, Joana no es el perfil de Maricarmen. No, no, no. Es que me ha pasado tanto tiempo que me pregunto, ¿por qué ha sacado un tema que no lo tenía mapeado? Dos años después, tienes a decir... De esos dos años sin ni atención, nada. Para nada, para nada, para nada. O sea, ella venía, cada uno viene con sus roches, con sus rollos, ¿no? Un momento, cada uno a veces viene molesto, no quieres hablar con nadie, que se... Bueno, ok, cada uno... Pero han habido momentos de que sí hablaban. Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿y tenían también planes sociales? No, 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 no. Eso sí, no somos amigas. Ok. Yo lo he dicho y yo lo confirmo. No somos amigas, pero sí teníamos un buen ambiente de trabajo. O sea, en ningún... Nunca hubo un conflicto. En ningún momento. Por eso cuando ella me dice... Pero ella dice que la recibiste mal, que la única que fue como hostil con ella y que no se sintió bienvenida fue por tus actitudes. Ah, es imposible. ¿Qué habrá visto? ¿Qué actitudes tú piensas que puedes haber tenido que a ella le afectaron así? A ver, mira. Es tan perseguida porque... Cuando ella... Muy perseguida. Cuando ella entró me había hecho la negociación, yo, ¿ya? ¿Ya te había? Yo me había hecho la negociación. Me había sacado un poquito de acá, una mochilita que tenía acá. Una rebanadita, una rebanadita. Empezaste a ponerte más rechazos. Y me agarró en un momento también que estaba dolorido. Lucha de mangas, dice. Lucha de mangas, de narices, es cabezón, no de mangas. Ya ves cómo eres. ¿Por qué eres así, cabezón? Yo repito todavía, yo repito acá como... Ah, yo no entendí. Lucha de mangas, no entendí. Y como cualquier ser humano está fastidiado, no quieres hablar con nadie, te fastidia, qué sé yo. Podría ser ese momento que me dijo, oye, le dije, un ratito, y no le hablé. Pero en dos años, tratar mal, ¿para ti qué es tratar mal? Pregunta. Es fuerte, además que te acusen de que me trataba mal. A veces, cargé... Otra cosa es que no hay trato de repente. Pero escuchen, a veces casi nosotros hacemos comentarios, de repente, no sé, que yo le diga algo a Renzo, ay, Renzo, no sé qué, esta de producción, no sé qué, y ahí quedó. Y yo tengo un buen punto con la decisión. Pero de repente Renzo le dijo a ella algo. Por eso digo, de repente alguien de tu producción le dijo que tú has hecho un comentario. No, no puede ser. Es que en las producciones siempre hay gente que malmente... Claro. Sí, pero... Oye, no sabe lo que me dijo, míralo. Sí, pero ¿sabes dónde te puedo confirmar? En todos los trabajos, hablando de las producciones. Eso pasa, tú ahorita que no sabes... Por eso lo digo, como un ejemplo. Oye, yo acá no hay producción y soy igualito, o sea, acá te escucho, acá te escucho. Sí. Pero escúchame, trabajar ocho años en una empresa, ocho o nueve años, y que con todos me he llevado... O sea, he tenido relación chévere con todos. Es raro, pues, porque si yo soy un poco conflictiva, me hubieran sacado al año de trabajar. Y una pregunta, ¿por qué Ricardo Morán fue hasta tu casa para darte la noticia o la información? En la mataprograma le dijo que vaya aplanando la pizza, así opera ella, así opera ella. No sé, no tenía saldo, no tenía saldo, no tenía saldo. ¿No te estaba pidiendo permiso? No, para nada. Me fue a informar, porque me empezó a soltar nombres y yo dije, bueno, no sé, no sé, no sé. Y cuando me dijo el nombre de ella, dije, ¿qué paja? Y se lo comenté a Mari Carmen, se lo comenté a mis amigas, a las vándalas, que estamos de estreno, de hecho, o sea, de paso, vamos a estrenar. ¿Cuándo es el estreno? Ese gran estreno. 27, 28, 29 y 30 de julio en Megaplaza. ¿Julio? Sí, de julio, ahorita. O sea, para fiestas patrias. Ahí vamos a reventar, los esperamos en Megaplaza. Tienes que ir porque ahí... No, cabezón, ha dicho julio, no junio. Julio, julio, julio. Para fiestas patrias. Sí. Tengo que aprovechar, porque si no después... Tú ya sabes ya, ¿no? Tienes chismosos en todos los canales. Bueno, entonces yo estaba contenta, ¿no? Y cuando sale este tema después de dos años, digo, ¿pero qué es tratar mal para ti? O sea, tratar mal es decir, cállate, gorda, vieja, estúpida. Ya, pero también... A ver, Katia, pero también no es tratar mal, pero sí un ambiente hostil si no le hablas. O sea, ya que no te hable tu compañera de trabajo... Pero es imposible, pues, y dos años sin hablar... Era imposible. No, pero tú tres. Hola. O sea, era un trato de hola, ¿cómo estás? Y lo que ocurría ahí no era que me siento y te cuento lo que me ha pasado hoy. Exacto. Ni mira de mi amiga lo que me dice. No somos sexto de guerra que hay como 35 y, o sea, si tú no dejas hablar a uno ni cuenta sea que existe. Claro. Pero éramos tres. Era imposible que existiera esta cosa, ¿no? Y que no se notara, además. Exacto. Y tuve los resultados del programa y los casting funcionan. Y yo le pregunto, en ese momento, así como Joana tenía miedo y se quejó, qué miedo cruzármelo a Rodrigo, ¿ella también se quejó de ti ante la producción? Que eso sepas. Eso no lo sé. No lo sé. En latina todo se sabe. Katia. ¿De verdad? ¿Usted sabe? Katia, no es diplomática. Por eso he venido, para que ustedes me cuenten a mí más bien. No, pero no... Por lo menos a mis oídos no llegó ningún tipo de queja. Claro, porque si hubiera sido algo serio, te lo hubiesen dicho. Sí, claro. Pero me hubiera dicho, Katia, por favor, salúdala con besito todos los días. Pero, por ejemplo, ¿ella siempre para ahí? No, por ejemplo, ¿ibas a las mismas reuniones que iban a ella los sábados? No. ¿O los viernes? ¿Quién no iba? ¿Tú o ella no iba? No, yo, 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 yo no iba. ¿Quiénes sí iban? Es que no sé si se juntaban. O sea, terminamos de grabar y cada uno se iba a su lugar, ¿no? Cada uno, gracias, chao, chao, chicos, y punto. ¿Y no crees tú que en el subconsciente de ambas no hubo cierto celos? Subconsciente. Mira, voy a ser sincera, yo no la considero ni competencia, ni que me tenga celos. Quiero creer que no me tenga celos. Quiero creer que no va por ahí, ¿no? Pero a veces hay gente que te tiene celos y tú puedes pensar, pero ¿por qué me tiene celos? Sí, lo tiene todo y tiene el amor del público y tiene trabajo y tiene todo esto. Yo también, pero tengo lo mío, pero no le quito nada. ¿Qué le genero yo para que le genere esto? Y a veces la persona que lo padece ni siquiera se da cuenta que lo padece. Por eso dije que el subconsciente. Te lo digo yo. Sí, eso pasa a veces con gente que tú piensas, dice que te quiere o dice que tal, pero en el fondo hay algo en ti que le molesta, le perturba o no sé. Tal vez. No creo que sea Cero Kiss, no sé, pero que no la deja tener un buen trato contigo. Tal vez, yo creo que ella quería que todo funcionara como venía funcionando el programa, con la química que tenía con Mari Carmen, ¿no? Y en un momento yo le dije, wait, hay que buscar nuestra propia química, porque somos tres personas nuevas, otra vez conociéndonos. Porque cuando yo entro, y estaba Fernando Armas en ese momento, que era el cómico, yo entré con una acción y con una postura de que, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi papel aquí? Entonces entro, veo cuál es la dinámica del programa y digo, ah, por acá es, por acá entro, por acá le pongo. Encuentras tu camino, alufatía, ¿por dónde voy a encontrar el lugar ahora con esa nueva dinámica? Claro, entonces yo creo que ella quería que funcione igual. Entonces yo le dije, chata, y se lo digo en su cara, porque ella me dijo, y le dije, vamos a conversar y busquemos el tiempo. Recién vamos una semana grabando, no te pases, fue. Además la química también es algo, ¿no? Y ella intenta imponer, o algo que ella lo podría manejar, porque ella, no sé, el Peter Fajardo le dice, párate cabeza, ella se para de cabeza, moléstate y se molesta. Pero digamos, tú quizá, cuando ya estás, no de actriz, sino, soy Katia Palma, y estos son mis recursos para entretener, pero soy Katia Palma. Entonces de repente ella te pide que te deslives un poco y generar una atmósfera, que ella está acostumbrada a montarla, ¿no? Y de repente dándote una orden que no te haga fluir a ti desde la naturalidad, desde lo genuino. Y eso también es incómodo. Y más que otro talento, que cada uno sabe lo que tiene que hacer, te diga lo que tú tienes que hacer. Claro, ahí... ¿El productor se lo hace por emitir o se lo va a permitir otro talento? En Yo Soy siempre me han dejado ser, nunca nos han impuesto nada, hay que hacer esto, eso. La pregunta más bien hay que hacérsela a ella. ¿Qué es lo que le incomodó a ella, no? Porque en las notas que yo he visto, no es contundente su respuesta. Solamente, y después no, después de tirar barro... Te rompe la foto. Después dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Digo, ay, ya pues chata, no te pases. Ahora, Katia, otra idea macabra que se me ocurre. Por ahí que Peter la está asusando a la Johanna, pícala, pícala a la Katia, pícala. Y que esto, esto, en algún momento de repente Katia va a responder, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y yo ya necesito meterle un volteo a esto. El Renzo me duermo con el Renzo Schuller. ¿Sabes qué? Yo a esto le tengo que dar un volteo, yo tengo que renovar, ya estamos en mitad del año, julio. Después la gente de la vacación, el señor de los milagros. Pero al final esto tiene que explotar un poco más, ¿no? Ya, lo de María Pía y Johanna ya está muy visto, ya está muy desgastado. ¿Qué te parece si ahora le vamos a proponer a Katia Palma ingresar a EGES y ver a Katia Palma con Johanna Sanmiguel? Cada una, dícese, al frente de los leones, los pobres o cualquier bicho que se les ocurra, ¿no? Al frente del show. Eso sería una bomba. Y si vienen y te lo proponen, todos tenemos un precio. ¿Y tú aceptarías? ¿Aceptarías? Prefiero tomar tiner antes. No, no, antes no. Y a hacer regales, antes de irme a mi casa. No sean mal pensados. No sean mal pensados. No sean mal pensados. Katia, no digas eso, Katia, no digas eso, que eso queda grabado. Además que Katia... El espectáculo la tiene, da muchas vueltas. Antes de ir a mi casa, he dicho, a mí se han metido ahí la pausa. A mí hasta me gusta la idea. Katia ya ha sido parte de Pro TV, o sea, también. Claro. No, tengo una muy buena relación con Mariana, tengo una buena relación con Pile. Todos los programas emblemáticos de Raúl Romero, Katia Palma, ahí siempre también. He tenido una buena relación con todos. Ahí sería una vacilara tú y yo. Pero te escuché el otro día en el programa que decías, claro, ¿cómo voy a trabajar con alguien que la otra persona no tiene antipatía contigo? Yo no lo haría, pero... Yo tampoco. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, para nada. Incluso he ido como monja a esta tierra. Sí, sí, te vi. Ahí estamos viendo, mira, ahí están las imágenes. Y cuando he vuelto a reflejar esas imágenes y digo, ¿quién trata mal a quién? Esa cara que me puso, ¿no? Yo fui con toda la onda porque tenía un espectáculo como ahora voy a proporcionar lo de las vándalas. 27, 28, 29, 30 de julio. Fiesta Patriar, por favor, ahí los esperamos. Es un nuevo espectáculo, ¿ah? No es el mismo. ¿Dónde iba a ser? En Mega Plaza. Mega Plaza. Y las entradas están a la venta en... Joinas. Joinas. Y un día vengan las tres. Todos, por eso, eso tiene que estar a tope, ¿ah? Es que tiene que estar a tope. Todos a Joinas. ¿Qué te está mandando la un? A comprar las entradas ahí. Buenísimo, gracias, Renzo. También nos vamos, ¿sabes? Ahora, Katia, Katia, el gesto, quiero otra vez decir hincapié, de romper una foto, de por sí, aunque no sea en la tele, romper una foto es algo fuerte. Es como escupir para mí, para mí, ¿ah? A otro, de repente, igual no, para mí es algo muy feo. Yo veía eso de la Chineto Connor con el Papa. Sí, ¿verdad? Lo hizo así frente a cámaras y ahí su carrera se hundió. Es una foto, o sea. Su carrera se hundió. Y yo no sé si esto fue, o no sea coincidencia, pero te digo, las votaciones aquí en mi plataforma, ¿de qué lado estás? Ni cuando la Fuster les... ¡Guau! No, era, es esto. ¡Guau! Mira esta dif... O sea, 93% de gente está del lado de Katia Falma. ¡93%! ¡Wiii! O sea... ¡Wiii! ¡No, chau! Y esto tiene solo cuatro horas, ¿no? De publicado. O sea, de verdad. Ya estoy, para eso es guerra. Ya no. Pero que no se asusten. Es una paliza eso. Que no se asusten por ahí, que no se asusten que todavía no voy a ir a esta tierra. Todavía. Todavía. ¿Cuál fue tu sensación al ver esas imágenes? Mira, conociendo a Peter, y lo digo con todo el cariño del mundo, y citando lo que dijo Rodrigo, creo que es parte del show. Yo, de verdad que a mí me da risa. Me da risa. Tal vez un poco innecesario porque entre colegas... Está usando el recurso, que está en todas partes, pero no te tiene ahí al lado, no has fichado por ellos tampoco. Se está rompiendo una carta. Y está simulando una situación así, pero yo siento que está calentando, está echándole gasolina al patio. Bueno, ya le dio la respuesta ya. Sí, yo no lo dudo. Es firma, cocina. No lo dudo. Entonces, yo creo que parte del show me reí, ¿no? Aparte, yo también, si salgo con esa foto que salgo del tamaño del set, también la rompería. Mami, gracias, 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 gracias. La quería desaparecer casi hace tiempo. Menso quiere que volvamos a ver este momento. A ver, pantalla completa, por favor. ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. No, la gente quiere saber. No. ¿Qué está sucediendo? Ella, ahí, Joana, salve. Ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no. A Cris, también lo rompe pobrecito, tan guapo él. Yo creo que es parte del show y conociendo a Peter, apuesto a eso porque claro, traen la foto todas impresas, era evidente, ¿no? Un poco innecesario, pero ahí está, pues. No la aguanto. Espontáneo no es. Espontáneo no es. De revivir algo así y echarle esta cantidad de gasolina y, mira, poner todo eso, ¿no? Y que rompa tu foto en cámara. ¿Tú cómo lo llamarías? A mí, o sea, me parece que sí, puedes buscar cosas para hacer show y todo, pero ahí se ha pasado una delgada línea. Para mí es como escupir. Sí, es un poco feo eso. Sí. O sea, ya, chistes aparte, romper tu foto es feo. Y más entre colegas, ¿no? Y que de verdad. Acaba de trabajar contigo y la vida da muchas vueltas y somos cinco. ¿Sabes qué me da pena? Que yo no necesito. Y los que hacen lo que ustedes y los que hacen los que ustedes son dos. No necesitan, ya no necesitan ni pelearse contigo ni prestarse para eso porque es talentosa. Es algún programa. Exacto, es algún programa que va bien, es algún programa. Claro. Aman no necesita ni generar prensa refiriéndose, porque cualquiera de las farándulas que se refiere a otra, así, de la nada, es porque va a rebotar. Sí, seguramente. No es que está hablando en su casa, le chateó a la amiga, si no... Y no quiero pensar otra cosa tampoco, de que esté picona, que sea envidia. O sea, no se me pasa por la cabeza porque hemos trabajado dos años y en esos dos años aguantar a alguien que no pasas... Y además a estas alturas... Hace rato, como una relación tóxica, ¿no? O sea, el chico te pega, te saca la vuelta, pero estás ahí, ahí, no te pasa. ¿Recuerdas algunas, pero de repente porque era su trabajo y no le quedaba otra porque en América Televisión le habían cerrado las puertas? O sea, recién cuando Latina rompe... ¿Qué pasa? Es verdad, en América Televisión le habían cerrado las puertas, entonces Latina le reabrió esa puerta porque Joana salió por la puerta falsa de América Televisión. Era un episodio bochornoso donde volaron copas, insultos y todo lo que, bueno, ahora después de años ya lo ha blanqueado y todo. Y ahí ella dijo que había renunciado, pero eso fue lo último que supimos de ella y luego no volvió a ningún show. Latina rompe el hielo, así como sacó a Nicola, rescató también, no, gerencia de la Mataprograma, que andaba recogiendo todo lo que los otros desechaban, ¿no? Entonces la trajo. Empezando por la mamacha. Sí, empezando por otros personajes más nefastos y menos rentables, ¿no? Pero bueno, cuando trajeron, cuando trajeron ahí va a estar temprano. ¡Oh, no! Trajo... Está gozosa. Está gozosa. Entonces cuando la traen y cuando ya ven, ¡ay, ya! Los primeros palos y toda la crítica ya se la tiraron en Latina, ya América, después ya la limpió en Latina y hay que volver a traerla. Así ha sido. Entonces ese tiempo tú notaste que ella, ya, ok, olvidémonos de ti, ella contigo tenía cosas de, uno sabe cuando le están tirando a pullas, ¿no? ¿Algunos episodios que recuerdes? Porque la gente, mi rodriguista, me dicen, yo he visto varios episodios donde se veía que sí había cositas, que sí se... ¿no? La gente se da cuenta, eso es como una... Pero con toda la experiencia Con toda la experiencia que tiene ella, hubiera esperado un... sentarnos a hablar. Me pasa esto contigo, me pasa el otro, cosa que pasó al primer instante y yo le dije, calma, vamos a buscar y de ahí nunca más. Ahora, valgan verdades, en esa época que estuvieron las dos, el programa siguió funcionando. Sí, dos años, no te digo, bueno, hasta, bueno, nosotros nos quedamos diez años. Pero con buen nivel de sintonía. Sí, claro, con lo que hay en el canal y el ambiente es bien bacán, trabajar en el canal es chévere y hasta que nada, se fue y después apareció en esta guerra. Ahora, por ejemplo, las que vienen me mandan a preguntarte mis rodriguistas, Rodri, pregúntale a Katia si va a estar en el Grand Chef Famosos. No me han llamado todavía. ¿No me han llamado todavía? Todavía. Ahorita no estás en ningún programa. No, por eso estoy aquí, pues, y si no ya me hubieran mandado mi carta notarial ahora que está de moda. Ahora ya está, ya está relajando. Así como tú te has dado cuenta que también desde que nosotros estamos aquí en Willak Televisión ahora todos los canales pasan todas las imágenes de todos y el convenio se lo pasaron por el Arco de Triunfo. No, lo hicieron así. O sea, parece que ese convenio tenía nombre propio. Que los programas de espectáculo no hagan eso para tumbárnoslo, que no pasen imágenes porque así pueden rajar mediante eso, que hagan notitas, que pongan a actuar y que no hablen de eso. Y como Willak no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y no tienen ese convenio lo empezamos a hacer. Pero todos los demás canales que sí pertenecen ahora lo están haciendo. No lo hacen. ¿Rompieron el hielo? Sí, sí, sí. ¿Rompieron el hielo todos? Sí, es verdad. Y de repente dijimos, bueno, también, ¿cómo de repente te dejan venir aquí? No, no, no. Si tuvieron un contrato, tú sabes que cómo se ponen regidos los canales, pero no. Y a mí que me quieren tanto por allá en San Felipe. No, pero era así. Ahora ya no hay problema. ¿Ah, sí? Ahora ya no hay problema con eso. Pero ni hablar irías. Ni hablar irías de nuevo al canal, o sea. Es que te visita, así de... Ah, sí, irías. O sea, si yo no soy Susana. No, pero sí. O sea, si me llaman al chef y me dicen trae un famoso para cocinar, ¿podrías ir conmigo? Podría conversarlo con el emperador, no hay problema. Él sabe que yo pertenezco a Willak Televisión. Pero... ¿Qué tendría yo que preparar ahí? Preparemos algo que mate a todos, que mate a todos. Mira, yo si no le prendo fuego a la cocina, le prendo fuego a todos ahí. No lo sé. No está conmigo. No lo sé. Mira, es un trato, es un trato. Me ha gustado esa idea. Si me llaman, estoy esperando más bien que me llamen porque ya estoy un poco oxidada. Quiero, quiero... Oye, Katia, eso déjame decirte, porque esto no es tu plataforma, es la mía. Sí. ¿Cómo te quiere la gente? Ay, gracias. Impresionado. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, Rodrigo. Siempre Katia la mejor, Katia es un mate de risa, Katia me saca una sonrisa, siempre Katia palma 100%. No, ¿Quién pregunta? Katia palma, Katia, 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 bueno, por eso tienes 90. Me quedo, me quedo con esa respuesta, Rodrigo. Ahí está. Lo máximo, de verdad, cómo te quiere la gente, me encanta. Ahora, Gigi tiene esta recomendación para ti. Y llegó Calel, el complemento nutricional que cambiará tu vida. Calel te aporta las vitaminas, proteínas y aminoácidos esenciales para que recuperes tu energía y mantengas la calidad de tus músculos y huesos. Calel te mantiene activo y con un sistema inmune fuerte, porque es el único que contiene proteína de huevo y rinde 30 porciones. Así que ya sabes, si quieres gozar de una nutrición completa y equilibrada, dale Calel a tu vida. Calel, el súper alimento. Muchísimas gracias, Calel. Rodri, nos vamos a separar. ¿Cuánto es, Fernando? ¿Cuánto dura el corte? Tres, pero tres exactos. Tres minutos. Tres minutos de publicidad. No te vayas, volvemos enseguida. ¿Qué tal? No lo soporto. No, yo no lo aguanto. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. ¿Has hecho de todo para verte y sentirte increíble? Llegó a Perú Sotilité. Contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales que son conocidas para contribuir a acelerar el metabolismo, bajar de peso, mejorar la digestión y regular el apetito. Sotilité, seis años líder de categoría en Ecuador. Consíguelo en... para los tradicionales, para los innovadores, para los que están a dieta y para los que quieren romperla y para los frescos, para los que vienen en mancha y también para los que juegan solos en la cancha, para los engreídos, para los aventureros, para los conocedores, para los rebeldes, para los románticos. mediterráneo para todos. Bolsas, ojeras, líneas de expresión, prueba a Nexcrema. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas rápidamente. Nexcrema, la nueva revolución para tus ojos. Llegó Calem, el superalimento que rinde hasta 30 porciones. Súper concentrado, súper completo. Dale Calem a tu vida. Calem, el superalimento. Llegó el mes de papá. Engríelo en un todo incluido. Tenemos hasta 30% de descuento para ti. Cotiza y disfruta sin límites en The Camerón. Reserva ahora llamando al 634-2424. No lo pienses más. Si te dijera que hay una forma de reducir el tiempo de manera natural, ¿me creerías? Pues la hay. C-H-O-S-A. Una molécula patentada que estimula a tu organismo a generar su propio colágeno. Y hay un solo producto que tiene esa molécula. Dios sí. Porque tú quieres generar tu propio colágeno. Hoy en UDM, Melisa Paredes se convierte en la voz al oficial de Ale Venturo. Además, bullying en el reality de Joana San Miguel. Y Nicola Porchela dispuesto todo por fama. 5 de la tarde por Will Axel Edición. ¿Sabías que una de las claves para bajar de peso es acelerando el metabolismo? Sotilite contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales. Te cuento cuáles son. La albahaca, la hierba luisa, la menta y la alcachofa que son conocidas por contribuir a bajar de peso y acelerar el metabolismo reduciendo así la grasa y el colesterol del cuerpo. Y también contribuyen a mejorar la digestión y controlar la ansiedad que te da por comer. Encuentra Sotilite en las cadenas de Inca Pharma y Mi Pharma a nivel nacional. Sotilite es un medicamento de origen natural, es de venta libre y no requiere receta médica. Gracias Sotilite, Katia Palma, ponchala por favor a nuestra invitada. Aparte ya vamos ahora a tocar otros temas porque la gente quiere saber también tu corazón, cómo anda. Menos mi peso. ¿Cuántos kilos te has bajado, Katia? Pocos, aunque no creas. ¿Dónde hacemos? 15, 18. ¿Pocos kilos? ¿Te parece 15, 18? No, de verdad, sí, es un montón, es un montón. Unos 35. Un montón, claro. Oye, Katia, ¿cuál es tu opinión con respecto a la última versión entre comillas de Abacilar? Ay. ¿Cómo se vienen ahí? Yo pensé que ya estamos despidiendo así fanfarrias. Yo pensé que el desgraciado era este, pero ahí no, tantos años trabajando juntos y algo. Me quedo con la versión con la que trabajé, ¿no? Otra cosa. ¿Tú pensaste que en algún momento que iba a funcionar? Al menos nosotros no. Es que no sabía quién iba a animar, pues. Pero cuando te enteraste pensé que iba a ser el Abacilar de siempre. Claro. Incluso que estaban tanteando a Raúl para hablar con él. Pero cuando supiste que no. Vi por expectativa para ver, pero no me gustó. No me gustó. Sentía que era una extensión de eso en guerra. Cuando, ¿no? Cuando... En la extensión de esto es guerra. Sí. Cuando... De esta guerra resucitando modelos del programa. Cuando lo han debido mandar de vacaciones a todos un rato para relajar los ojos y venir con algo nuevo. Pero también cuando vieron que la cosa no funcionaba empezaron a mezclarlo más y a volver eso cualquier cosa menos una... Tenía reminiscencias pues de Abacilar. Pero no podías llamarlo así. Y pensando que Porroyer es otra persona. Es otra persona que se ha dedicado creo a hacer alinear chakras. ¿No? ¿Cierto? A los Richard Torres. Árboles, no. A hacer caza árboles. A abrazar. A ser dedicado a los árboles. No sé si eso se lo fuma. Pero... Yo me hubiera quedado con el fútbol. Digo, con Roger. Me hubiera quedado... Por favor, Ricardo Stigge, danos un golpe de horno. Danos un golpe de horno. Orléanos. Me hubiera quedado con Roger. Yo me hubiera quedado con Roger, con Talía y con Tracy que eran figuras en su momento de Abacilar y de ahí hubiera generado algo chévere y probar, ¿no? Porque no todo lo que va en tele funciona siempre, pero... Pero te llegó la propuesta en su momento, te llegó algo... Y estaba en Latina, creo. Sí, estaba en Latina. Y... Pero no te llamaron a decirte, mire, esto es lo que te preguntan cuando te quieren decir algo. ¿En qué estás? No, no, no. ¿Cuándo vence tu contrato? Ya. Creo que no, porque entre todas las cabezas grandes del canal creo que saben quiénes están, quiénes no, entonces creo que no se animaron a llamarme. Claro, ya sabía que no podía. No podía, pero si me hubieran llamado, por supuesto que hubiera estado en Abacilar, por supuesto que sí. Obviamente, como era el formato antiguo, ¿no? Pero a ver, claro, pero Katia tiene la misma personalidad, o sea, sigue siendo la Katia de siempre. Sí. eres otra persona. Entonces, ¿cómo pueden pretender de que Roger haga lo mismo si él ya es otro? Creo que no lo habían visto desde el día que grabaron, ¿no? El primer día. Ahí se sorprendieron de mi amigo Roger. Dijeron que no hay que hacer casting, ya lo conocen. Es que también es un poco que es arriesgado, ¿no? Está bien, yo sé que en la televisión a veces uno ve lo que ocurre aquí y piensa que todo está hoy y es todo lo que ocurre alrededor y lo que se corre alrededor la gente y cómo gritan y cómo esto y todo, eso es la adrenalina del vivo, pero, ¿no? al final no es la realidad lo que se... Bueno, están los resultados, ¿no? Y la gente es el único jurado que te tacha o te da el visto bueno, ¿no? Es verdad. Que la prensa diga lo que diga, el público decide. Decide, es verdad, es verdad. Por eso... Él ha visto tu porcentaje. Eso está justo, me ha robado la palabra, bien. Eso es lo que no se puede creer, ¿ah? El porcentaje que tiene Katia aquí. Sí, es increíble. Creo que ha sido una de las encuestas más arrolladoras, más arrolladoras. Katia Palma, 93% El público ha decidido y me quedo con la respuesta del público, así que los invito a todos mis seguidores, a todos los seguidores de las vándalas, este 27, 28, 29 y 30 de julio en Mega Plaza, entradas, señorias, un nuevo espectáculo Vándalas 2. Y están invitadas con las vándalas. ¡Ah, ya! De verdad, miren. ¿Cuándo van a venir las vándalas aquí? ¿Cuándo van a venir las vándalas? Todas juntas. Cuando quieras, cuando quieras. Pero ya te... Siendo las mismas vándalas. La misma, no me he acabado... No, las mismas. La otra, no sé. No, nosotras sí somos equipo. Ah, ok. Somos equipo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo pases? Ese remate me ha gustado. Repite, repite, repite. Nosotras somos equipo. ¡Porta el corte! ¿Qué pasa el corte? Nos queremos, nos soportamos y hacemos trabajo de humor elegante para el público. ¡Panta el corte! ¡Panta el corte tú! Oye, me veo bien en Willards, ¿ah? ¡Esta! 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 ¡Esta Latina! ¡Porque está toda! ¡Esta! ¡Esta! ¡El chef! ¡El chef! ¡No! ¿Qué tal se ve? No nos lo soporta. ¿Qué tal se ve? Ah, sí, tú no la soportas, pero haga lambas, fíjate. Haga lambas. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Katia Palma por el aire de Willards Televisión. Katia, tú tienes que decir optimismo. ¡Optimismo! Pero programas de espectáculo, no me reemplacen por Minarios Leiva, por ellos me van a... Por favor, espectáculo o de entretenimiento. Gracias por la invitación, chicos. Gracias, Katia. Los invito, los invito a estas fiestas patrias a Mega Plaza, Banda Las Dos, no espectáculo. Ya saben que están las entradas a la venta en Join Us, así que todos a Join Us, eso tiene que estar a tope, reventando. Ya tenemos plan para Fiesta Patria. Vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Es que yo estoy como su diente, no salgo de su boca, la envidia no... Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. en Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. Para los tradicionales, para los innovadores, para los que están a dieta y para los que quieren romperla y para los frescos, para los que vienen en mancha y también para los que juegan solos en la cancha, para los engreídos, para los aventureros, para los conocedores, para los rebeldes, para los románticos, Mediterráneo para todos. ¿Has hecho de todo para verte y sentirte increíble? Llegó a Perú Sotilité. Contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales que son conocidas para contribuir a acelerar el metabolismo, bajar de peso, mejorar la digestión y regular el apetito. Sotilité, seis años líder de categoría en Ecuador. Consíguelo en... Ahora tu cloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real con penetrante vapor, aroma mentol que te ayudará a sentirte mejor. Toma cloranta caliente. Te levanta inmediatamente. Si te dijera que hay una forma de despertarte y sentirte bien, como él, que hay una forma de que tus huesos y articulaciones sean más saludables de manera natural. ¿Me creerías? Pues la hay. C-H-O-S-A. Una molécula patentada que estimula a tu organismo a generar su propio colágeno, trabajando sobre el dolor y la rigidez de las articulaciones. Y hay un solo producto que tiene esa molécula, BioCin, porque tú quieres generar tu propio colágeno. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Hoy en UDM, Melisa Paredes se convierte de la búsqueda oficial de Ale Venturo. Además, bullying en el reality de Joana San Miguel. Y Nicola Porchela dispuesto a todo por fama. Sigo desde la tarde por Will Axel Edición. Amor y fuego llega gracias a Sazón Lopeza de la naturaleza a su mesa. ¿Sordera? Experimenta la libertad de una buena audición. Audifon, Comtrex, alivia los 10 síntomas de la gripe. Tiendas L, siempre elegantes. Spike, más de 10 años formando los mejores pilotos. Sordera, escuchas una cosa por otra y subes el volumen de la radio y de la televisión a cada instante. Audifon tiene la solución. Es el primer centro audiológico del país que cuenta con tecnología alemana. Fabrican audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. Además, en Audifon se caracteriza por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Además, cuenta con tecnología 3D, laboratorio propio y lo tienes listos en solo 48 horas. Audifon está en Lima y también en las principales ciudades del país. Puedes separar tu cita ya al 983-402-173 y experimenta ya la libertad de una buena audición. Gracias, Audifon. Y mañana, aquí en el show, todos los detalles de lo que ha ocurrido con nuestro colaborador Jordi Martín. Estará conectado y nos dará todos los detalles de lo que se vivió dentro de los tribunales. Mis amores, seguimos en la plataforma arroba Rod González L. ¡Nos vamos! ¡No hay tiempo para más! Gracias por elegirnos. Hasta mañana, la 1 y 50, como siempre aquí, en Willax Televisión. ¡Chao! ¡Esta camasa! ¡No! ¡Pero muy, pero muy, pero muy! ¡Buenas tardes! Estamos listos, preparados y en la hora de la hora y siempre por la señal de Willax Televisión. Ese que dice que es el canal que nadie ve, pero que cada vez crecemos más y más y más. La verdad, somos el único canal que está creciendo. ¡Yee! Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas la familia peruana que está ahí en su casita con ganas de pasarla bien, de divertirse y de disfrutar hoy nuevamente con esa voz sedosa, con esa voz que encandila, que engalana, que embellece nuestras tardes, se encuentra la más serruchera de todas, Rosa Valle. ¿Cómo estás, Rosita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero mandar un saludo especial a todas las mamitas que nos están viendo todos los días, siempre son hincha número uno de tu mejor compra y quiero recalcar que no soy serruchera, no soy serruchera, simplemente apoyo al programa. Muy bien, pues por favor, mi querida, no se cuente lo que tiene que hacer la gente que está en su casa si quiere venir a participar del programa. Simplemente tienes que mandar su video recontra chévere al B2425543, B2425543, o también participar en los casting virtual y presencial. Vamos rápidamente a conocer las parejas que el día de hoy nos acompañan. Vamos a jugar y a divertirnos a la rosa con todo. Tenemos a los cuerrigueros, Kenny, y más de los que Kenny tiene 22 años, obtiene de San Martín de Porres el amante de los perros le encanta la locución comercial y es estudiante de artes escénicas. Otro serrucho. Marlon es administrador técnico, tiene 20 años, vive en Barrios Altos, estudia actuación, le gusta el fútbol y los videojuegos. Ellos son amigos. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza e-learning utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. Agradecimientos. 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 Gracias por ver el video.